El que juega al golf, generalmente, yo no conozco, el Beto Alonso empezó a jugar al golf cuando se retiró, digo, ¿no? ¿Le ves falta de hambre, Kike, vos? Pero es normal y es natural que así sea, una medida que va pasando diferentes etapas de la vida. Nos ha pasado a todos. Yo cuando volví de una lesión, no era lo que era antes. Me transformó la vida haber estado un año afuera de la cancha con una lesión grande. No pude volver a hacer, primero por lo físico y por lo mental, el desgaste que te lleva a una lesión de un año es terrible. Pero a todos nos pasa eso en nuestras profesiones, a ustedes, a los médicos, a los abogados. Uno va pasando diferentes etapas en las cuales arranca con toda la furia porque necesita hacer su vida, para su familia. Cuando ya estás medio acomodado, es normal que te pase. ¿Y si vas a la posición? Uno no pretende como profesional, le sigue exigiendo a TV y quiere que sea el dueño del equipo. ¿Y si vas a la posición lo ves más como 9 o lo ves más como él pretende, como él está prácticamente reclamando en esta nota? Yo quiero jugar de enganche, yo quiero jugar de enganche. Pero no de enganche tampoco, de TV tampoco se enganche, es un media punta. Atrás de un 9. Es un media punta, atrás de un 9. Es un segunda punta detrás del 9 y es la posición que más ha rendido en los últimos, te diría, 6, 7, 8 años. Así que no lo descubre nadie. Estamos de acuerdo en eso, de hecho el mejor TV de la versión con Guillermo es el de los famosos últimos partidos de 2016 antes de irse, en la cual jugaba atrás de Pavón y Benedetto, cuando se lesiona a Benedetto González, en Travou y seguía rindiendo igual de bien. Ahora, ¿qué lo hacía a TV rendir bien ahí? La explosión. Y hoy TV no tiene esa explosión. Hoy no lo vemos a TV sacarse un tipo de encima. TV, contra Atlético Tucumán, jugó, si se quiere, en esa posición atrás de Guanchope. Y metió un buen pase, te diría más de enganche que de media punta. Pero es eso. Gustavo decía, un pase no puede definir a un jugador como buen partido. Yo le cargaré, porque cuando lo pongan algún día de enganche, va a tener que ponerse la responsabilidad que recién decíamos, que hoy no va a poder tener, porque pasó la vida, porque pasó el hambre. Porque se fija un plazo para el final de su carrera. No, lo que dijo, porque además físicamente no va a tener la explosión que tenía hace 12 años o 15 años. Te ves con otra frase que vamos a recoger ahora, o que vamos a recordar, que si Boca sale campeón de América a fin de año, él se retira del fútbol. Con lo cual, estamos pidiendo que este Boca se base en alguien que le pone fecha de vencimiento a su carrera. Eso es lo difícil. Para Tevez y para Boca, que Boca tenga que basarse en él y que Tevez deba cargarse esa mochila de responsabilidad, de decir, yo estoy en condiciones de cargarme de la Boca al hombro. Los motivos por los que Tevez hoy está jugando de 9, o en algunos partidos lo elige Guillermo como jugador de 9, son dos. El primero que lo venimos marcando, él no ve ni a Bou ni a Guanchope en un rol para estar hoy como el 9 de Boca, mejor que lo que puede dar Tevez. Y los números, los números, no el rendimiento, le podrían dar la razón. Tevez en 2018 es el goleador de Boca con 3 goles y los 3 goles que hizo los hizo jugando como 9. San Martín y San Juan, Banfield y San Lorenzo. Ahora, son apariciones. Y el segundo motivo es porque hoy Guillermo lo que sostiene y lo que piensa es que retrasando a Tevez lo pierde. Con River, Tevez jugando más retrasado, cuando se quería ir a buscar la pelota más atrás, no lo graba. Recordemos, Hugo, y vos en esto seguramente vas a ser mucho más memorioso y mucho más preciso que yo. Guillermo no habitúa a jugar con ese jugador que maneja la historia, sino que reparte. O sea, el lanús de Guillermo era el lanús 4-3-3, con manijas repartidas. El Boca que manejó Guillermo también casi siempre fue 4-3-3. O sea, nunca él hizo recaer en sus planteos el fútbol en un jugador para que a partir de ahí me manejen la historia. O sea, el técnico tampoco disfruta. A ver, yo creo que el técnico tampoco ve que tiene un Riquelme. Yo creo que si Guillermo tiene a Riquelme, bueno, adapta y entonces hace tres volantes, uno por adelante y dos puntas. Pero él no siente que Tevez esté con ese tipo de condiciones. Diego, yo... O sea, él puede reclamar algo, para lo cual el técnico no lo ve. Es que Tevez, desde el peso específico que tiene Tevez o de la chapa que tiene, uno da la sensación que eso implícitamente está en condiciones de darlo. Pero no lo da. Claro. Esa es la cuestión. Es cierto que el mellizo nunca tuvo un jugador que le maneje el equipo. No. En algún momento el anúncio era Valeri, en otro momento él retrasaba a Silvio Romero. Pero, digamos, era un equipo que tenía un rasgo definido sin un jugador determinante. Totalmente. Acá Tevez parece serlo por teoría, no lo ves en la práctica. Claro. Yo lo que creo de esta frase, Diego, es que Tevez sabe muy bien lo que significa cada vez que habla. No es lo mismo que hable Tevez que que habló otro futbolista. Tevez es, aunque no tenga la cinta, el jugador más importante en lo que refiere a la trascendencia. Tevez, si no es el capitán, imagino yo que debe haber sido por algo que acordó con Guillermo. Porque él no quiso. De vuelo. No sé hasta qué punto no habrá querido, sino capaz que no le convenía como para decir, esta es mi primera muestra de bajada de perfil, ¿no? De que bajé de perfil. Bien. Tevez hoy, al decir, todos saben que no soy nueve, si me dan a elegir, quiero hacer enganche, está condicionando a Guillermo al divino botón. Porque Guillermo no lo quiere de enganche. Guillermo lo puso el otro día de enganche porque no estaba Cardona. Si no, no lo hubiera puesto de enganche. Entonces, para mí, Tevez, en un momento en el cual está acusado de ser un líder negativo por lo que habla y además por lo que juega, mete una fichita más al divino botón. Porque todos sabemos que el mellejo lo piensa de nueve porque no tiene otro. Igual dice. Porque cree que es mejor que los que tiene. Pero ¿por qué digo eso? Mirá que yo siempre banco a los que terminan diciendo lo que sienten. Porque para mí, Tevez prefiere tirarse atrás, jugar, divertirse un poco más, tener más contacto. Aparte, jugar en Boca hoy de nueve, solamente Benedetto lo puede hacer porque es el único que le puede seguir el ritmo a Pavón. Es imposible seguir el ritmo a Pavón con la edad de Tevez. Porque Pavón va, 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 va. Y si llega, llega. Y si no, él patea y tira el centro. Porque él está a otra velocidad y tiene otra energía. Yo banco que diga lo que siente, pero hay momentos donde vos tenés que servir y vos. Porque hoy está en el ojo de la tormenta, Tevez. Hoy Tevez está juzgado hasta por el de Boca. Olvídate los que no lo quieren porque son de River. Los que no lo quieren porque hay una cuestión política detrás. Porque Tevez hoy es un referente político para muchos. Es juzgado por los de Boca. ¿Qué tal pedo hace eso, Tevez? Los hinchas de Boca no quieren que Tevez hable más, me parece. No les gusta que declare Tevez. Vos fijate que es. A ver, perdóname, Lucas, hace ya participar, por favor, a la gente. Dale, en nuestra cuenta de Twitter, arroba, notodopásate y se les preguntamos. ¿Qué debe hacer Guillermo con Tevez? Pueden opinar con el hashtag ApacheNTP. Por ahora, 72% dejaron el banco, 23% ponerlo de enganche como pide Carlitos y el 5% seguir. O sea, lo que está haciendo es transferir responsabilidades. Tevez hoy dijo, yo estoy jugando mal por culpa de él y no por mi culpa. No hubo auto crítica de Tevez. El día que tenga que jugar, como él dijo, cuando ya jugó de enganche, tampoco salvó el equipo. Sí, hay que ver lo que hace Guillermo ahora. Si hace lo que hace Sampaoli con Mascherano, después de que Mascherano dice que yo quiero jugar de 5. O si se planta. Es un momento importante para que Guillermo muestre si es el que manda realmente. Es que Tevez debe saber lo que va a hacer Guillermo. Para mí, vos como entrenador, pensar en el partido que viene y a Tevez no lo tiene. Así que tiene que pensar en talleres. Porque ustedes están planteando una cuestión o poniendo en la mesa porque Tevez habló hoy. Pero me parece que lo que se tiene que ocupar el técnico y Boca entero hoy es en talleres. Porque es el partido del campeonato. Y no está Tévez ahí. Si queremos derivar toda esta cosa... Pero, Kike, si Boca juega bien sin Tevez con talleres. Si Boca juega bien sin Tevez contra Junior. Si Boca juega bien con defensa y justicia sin Tevez. El equipo que está funcionando... Perdón, perdón, perdón. Kike marca algo brillante. Kike marca algo brillante. Lo de Tevez es más periodístico que el mundo Boca. Sin duda. Para el mundo Boca, el partido del domingo es clave. Si Boca el domingo pierde, pierde el campeonato. No, no, no. Muchachos, para mí... Para mí, si Boca el domingo pierde, pierde el campeonato. Y no sé si no lo gana independiente. Bueno, eso es lo que queremos instalar, aparentemente. No, no, pero no es un golpe de efecto vos después perdés con River. Lo que pasa es que no podemos... Sacás un punto de casualidad con los tucumanos. Perdés con talleres, que para mí talleres, mano a mano, si no lo chorean, a Boca le gana. Es hacer quito. Quique, quique. Extrañaba la afa botera, señores. Y no era golpe de efecto el año pasado que lo alcanzó River y potencialmente estuvo arriba River de Boca y Boca le terminó sacando 7 puntos. A mí me da la impresión. Lo alcanzó River y lo pasó. Bueno, ¿y por qué no puede pasar ahora? Pero Boca después le terminó ganando por 7 puntos. Está bien, ¿y querés que te cuente otra? Sí, contame otra. La del 2006, ¿querés que te la cuente? Contame la del 2006. ¿Qué pasó? Contala, decíla, ¿qué le contás? ¿Con el estudiante qué pasó? Ah, pero 2006 en la historia. Boca, cada vez que nos metemos en la historia, rompe los puntos. Pero decí, la del último, ¿vete? La última vez la ha perdido River. Fachilo, ¿cuál es así? No lo ganó Boca, lo perdió River. Me parece que pasa esto, ¿no? Queremos instalar continuamente. Cuando Boca está bien o está a un paso, queremos instalar... Todos son contra. Son todas contra Boca, contra Boca, contra... Si pasa esto, si pasa lo otro, si pasa lo otro... Pero por favor, no debes ser así. Si es así, si es así. Si es así, si es así. Si es así, si es lógico, porque no va a ser futurología, ni... Quiero decir que... Pensad en el partido que viene, nada más. Quiero decir que este programa estuvo 8 días sin hablar de La Fagostera. Es todo un récord, ¿eh? Ok. Muy bien. En este caso... Hoy terminó. Juega a la selección. Juega a la selección. Pero bueno, no son efectos también. Dijiste, si no, no lloré, no dijiste. Pará, pará. Pará, Luka, pará. Mirá que lo viene nosotros antes. Antes de esta gafa bostera, que es bostera... Sí. Por más que Luka diga otra cosa, la gafa es bostera. Sí, sí, claro. Porque eso está claro. A ver. Porque tiene lugares... En todos los puestos de poder tiene lugares preponderantes Boca. No jodamos. La gafa es bostera. Ocho días, por lo menos. Después se andó en la cancha. Ocho. Pierde algún partido, pero la gafa es bostera. Muy bien. Y lo sabemos todos y lo saben los de Boca también. Cuando va a jugar un equipo chico a la cancha de Boca, piensa en... Y si hacemos un buen partido y no nos curran, podemos ganar. Mirá que lo piensan también. No hace falta ir a talleres, eh. Si el domingo fuese Racing a la cancha de Boca a seis puntos, yo digo, Blanco, ponete la pila porque el domingo no duermen. Como nos durmieron el día del penal ateo. Si rebobinamos... ¿Sabés quién dirige? ¿Sabés quién dirige? No sé quién dirige. Beligoy dirige. Si rebobinamos, ya está instalando que Beligoy va a bombear para Boca. Perdón, perdón, perdón. Ya está instalando que Beligoy va a bombear para Boca. ¿Sabés quién dirige? Yo lo contrario, Beligoy. ¿Sabés quién dirige? ¿Sabés quién dirige a Boca, Beligoy? ¿Esto me da cuenta que no son felices? Habla bien periodísticamente de nosotros. Pero esto me da cuenta que no son felices. Esperá, esperá, no, esperá. No sé, no sé, déjame cerrar la etiqueta. Vamos a rebobinar 30 segundos. Flavio dijo acá hace 30 segundos, si no lo chorean, talleres le gana a Boca. ¿No dijo? Puede ser un partido interesante. Si no lo chorean, talleres le gana a Boca. Le gana porque es mejor equipo y porque ya le ganó a Boca. Perdón, perdón, me hizo un poco de ruido. ¿Beligoy dirige? Sí. ¿No es el partido más importante de la fecha? Se supone que sí. ¿Y quiénes son los árbitros mejor rankeados? ¿Está en el podio Beligoy? No. ¿No están entre los primeros tres? No. O sea, ¿hay algún condicionante por el cual los tres o cuatro primeros del ranking no puedan dirigir el mejor partido y un partido probablemente clave para el destino del campeonato? Te repaso la fecha arbitral. Pitana, designado hoy al Mundial, dirige Defensa River. Echenique dirige Independiente Atlético Tucumán. Echenique. Mastranger lo dirige Lanusa Lorenzo. Beligoy Boca Talleres. A ver, ¿qué más? Delfino dirige Belgrano Racing. ¿Quién dirigió el último partido de Boca? Delfino. Delfino. ¿En Tucumán? ¿En Tucumán? Sí. En Tucumán, para, en Tucumán, por el cual no podría volver otra vez, digo, para ir descargando. ¿En Tucumán Merlo, no fue? No, el otro que fue. El mismo que dirigió cuando se suspendió el partido de Boca River. Herrera. Herrera. Darío Herrera. Herrera. Darío Herrera, bueno, estaría fuera. Ahora, después lo demás. ¿Quiénes eran los candidatos para dirigir Boca River? ¿Estaba Rapalini? Rapalini dirige Godí Cruz Colón. No podría dirigir Rapalini. ¿Por qué Rapalini dirige Godí Cruz Colón si supuestamente cuando estaban para la Supercopa eran Lustó, Pitana y Rapalini? Rapalini fue el cuarto, claro. O sea, Pitana, ¿dónde está? ¿Está en FIFA? ¿Dónde está? No, Pitana dirige. A River. Pitana dirige. Defensa River. Defensa River. No, no, está bien. Bueno, bueno, listo. Estamos tirando la moneda al aire por ahí. Pero no, no, no. Esto es imposible. Esto pasó de la acción. Ya saben, muchachos. Si el partido es un buen partido de Beligoy, no vamos a decir nada. Pero está bien. Sí, men. Beligoy, no metas un error contra nunca. Acá tenemos un programa de dos horas. No hacemos un festín. Pero no te parece que debería dirigir el mejor o los mejores. Yo le pregunto al sector de River. ¿Cómo dirigió Beligoy River la luz? Silencio. No me acuerdo. ¿Cómo dirigió Beligoy River la luz? Ganó la luz 1-0. Hace un par de fechas nada más. El último, el último. Sobrio, ¿no? Sobrio. Esto hubo la jugada polémica del penal. ¿Hubo un penal que no corró? ¿Hubo un penal que no corró? Hubo una jugada polémica de un posible penal. Ah, jugada polémica posible penal. Sí, no, bueno, digo, él habló que estaba a una distancia donde no se podía considerar la reacción voluntaria para tocar la pelota con la mano. Perfecto. Igual para Lucas. Bueno, pero preguntate cómo dirigió. Digo, ¿cómo dirigió? Y tuvo un... Para mí eso era penal. Bueno, entonces para vos dirigió mal. Y tuvo un error, tuvo un error. Entonces, no es de los mejores árbitros. ¿Por qué dirige el mejor partido? Ah, no, pero pará, pero pará. No, yo voy a... Pitana es el árbitro que tocó al Mundial. ¿Vos cómo dirige Pitana? No, 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 yo digo... Pero pará, Pitana es el árbitro que tocó al Mundial. ¿Cómo dirige Pitana? Lustó. Horrible. Rapalini. Gracias, Flavio. Lustó, Rapalini. ¿Quién dirige bien? ¿Quién dirige bien Lustó? No, pero no respetó. Lustó dirige bien el fútbol argentino. Lustó dirijo bien. Y después de Vélez Racing, ¿qué partido le dieron a Lustó? Yo dirijo bien. Vélez Racing fue lamentable el árbitro. Sí, sí, bueno, pero... Pero es un buen árbitro. Es el mejor árbitro. A ver, estoy siguiendo la lógica de Diego. Dirigió un partido, River y Vélez Racing. Es el partido más complicado de la historia del fútbol argentino de los últimos tiempos. Boca-River salió totalmente... A los 15 minutos cayó un jugador en el área de River. Penal. Ni lo discutamos. Penal. Ni lo discutamos. No, 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 no. Nunca, déjate joder. Nunca, dale, sos serio. ¿Saben qué? Bien ponendo de juego. Sos serio. Sos serio. Una sección diaria. No caigas. Afa, bostera. Y ahí durante 10 minutos ustedes se explican. Lustó, pará. Lustó, pará. Lustó, pará. Lustó, pará. Lustó, pará. ¿Por qué vos creés? Habla bien de nosotros periodísticamente. ¿Por qué creés que hace 8 días que no hablábamos de Afa-Bostera? ¿Por qué creés? No, porque no pasó nada. Nosotros criticamos. No, no, no. No recobran pelada. Cuando pasa algo. No, no. Cuando pasa algo. Si no estamos forzando. ¿Por qué no? Hace 8 días que no se hagan. No, no. ¿Qué pasó contra Boca? ¿Qué pasó contra Boca? ¿Cómo fue ese partido? Penalazo. Un pelada. Un pelada. Larrera. Larrera, por favor. Debería haber sido expulsado Pablo Pérez también. Sí, sí. También nos están perjudicando. No, no, no. Pero pará, pará. La realidad de los errores del partido. Perdón. Vamos a recordar porque si nos metemos en la cuestión de la memoria, en algunos casos uno se olvida y en otros no. En Atlético-Tucumán-Boca hubo dos fallos que perjudicaron a Atlético-Tucumán y uno que perjudicó a Boca. Sí, sí. En el orden cronológico fue el primero. Hubo uno. Un penal a Bebelo Reynoso y hubo un gol mal anulado a Atlético-Tucumán y hubo un Pablo Pérez que debió haber sido expulsado. Así que bueno, si me querés hablar de los sabidajes. Estamos en una mesa de futboleros. Si ustedes me quieren igualar el penal con el gol anulado por un offside milimétrico que no fue offside, milimétrico. Y bueno, ¿saben qué? Un bloque de 10 minutos. Basta a vosteras. Se sientan y dicen boca a esto, boca a lo otro. Estás desequilibrado. No vos. Estás muy grave. Estás con ganas de hacer quilombo con boca. Es muy grave. Porque acá estábamos hablando de la discursión este. El penal que no le cobran a Boca su pelea es que Andaluzo para ustedes me lo igualan con una jugada milimétrica de offside. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Que el penal todavía había que patearlo y el otro era gol. El penal todavía había que patearlo y el otro era gol. Está maravilloso el penal había que patearlo. Y sí, claro. O penal y gol es gol. Es maravilloso. Penal y ejecución es gol. Diego, yo te digo lo que pienso. Es muy fuerte. Diego, revisando la fecha, un candidato a este partido, por ejemplo, era Mauro Bigliano. Por antecedentes, por internacional, por recomendación. Pero hay 6-7 árbitros que están por encima de Beligoy. Unión-San Martín de San Juan. Está bien, por eso. Claro, vos apagás el incendio con kerosene, Luguito. Está bien, está bien, perfecto. Bueno, volvamos otra vez. ¿De qué cuadro es? Volvamos otra vez, si se quiere, Tebel. ¿Qué? ¿Apagás el incendio con kerosene? ¿Qué está mal? A ver, decís, está mal designado Beligoy. Pará, Moyo, estás descelebrado hoy. No, no, a vos te mandaron para traer información un podría de Boca. Lo mío mal. Bala, bala, lo mío mal. Te hizo mal la pastilla. ¿De qué cuadro es hincha, Beligoy? No, no sé. ¿No se sabe todavía? Habla con el cito amigo. ¿De qué cuadro es hincha? Cito amigo. Pará, pará, pará. ¿De qué cuadro es hincha, Luguito? De Temperley. Mirá vos. Gracias, eh. Dale. ¿Qué? Ataca por un lado y se la tengo que empardar. Eso es una cosa. Hay que tapar huecos. Para mí, Luguito, es hincha de Racing. Bueno, lo decís vos. Yo te pregunté, compérate Beligoy y yo te pregunto... Y Beligoy, para mí, es hincha de Boca. Bueno, muy bien. Nunca lo dije bien con Boca, Beligoy, eh. Para mí, eh. Nunca lo dije bien. Bueno, me lo contaron 100 personas. Se equivocaron los 100. Muy bien. Y el otro es de San Lorenzo, del fino de San Lorenzo. De Pablo. Bueno, a ver, seguimos, si les parece, con Carlos Tevez. ¿Cómo estábamos? Porque acá, si no, no nos vamos a poner a tapar agujeros. No se pueden terminar de tapar nunca los agujeros. Con esto que acá dijimos más de una vez. La AFA Bostera termina perjudicando al fútbol argentino. No solamente a River, o a San Lorenzo, o al que sea. Perjudica al fútbol argentino. Pero bueno, en algún momento se van a dar cuenta de que esta manera, donde del 1 al 10 tienen toda la camiseta de Boca, es perjudicial para la Argentina fútbol. No para algún club en especial. Vamos a ver una nueva parte de lo que decía Carlos Tevez hoy en Estudio Fútbol. ¿Tan enojado estaba el Tano cuando fue? Sí. Pero hablando con Palo, hablando con Darío, creo que el Tano fue suave, ¿no? Porque más caliente que nosotros no podía estar nadie. Pero sabíamos que el Tano, por los jugadores y por Boca, se vive. Y nosotros no poder estar a la altura, creo que también le fallamos a él. Entonces, todo lo que podía decir el Tano en esa reunión, tenía la sensación de que se había quedado corto. Bueno, ¿qué pasó? Le fallamos a Angelisi, al pueblo de Boca le fallaste. ¿Qué, Angelisi? Es una locura que hable de él. ¿Cómo le vas a fallar a Angelisi? Le fallaste al hincha de Boca. Y a Angelisi, en todo caso, también le falló al hincha de Boca, que llegó con un pasaporte en la mano y de 7 años ganó 0 títulos internacionales. El pasaporte lo usó para viajar él. ¿Qué le falló a Angelisi? ¿Qué es Tevez? ¿Amigo de Angelisi o jugó de Boca? Últimamente parece que es más amigo de Angelisi, porque si fuese de Boca de verdad, se iría con lo mal que le hace a Boca. Yo noto que Boca suaviza mucho la derrota con River. Y eso me va a gustar hablarlo con Rabina. ¿De qué vio él? Si vio falta de carácter o no en Boca en el partido frente a River. Porque me parece que el diagnóstico, puertas para adentro, de Tevez y compañía, respecto de lo que declaran, es muy light, es muy suave. Partido de verano. Yo noto que perdieron un partido más. ¿Vos podés hablar de Angelisi o estás condicionado por algo? Pero todavía puedo hablar como quien. Pará, le preguntaba, le preguntaba, le preguntaba a Boca. Me gustaría que, a ver, ¿qué viste? Me parece que es como negativo volver atrás. Ya está, ya se jugó, ya se perdió. ¿Qué pasó de largo? ¿Qué pasó de largo? Fue una final. Bueno, vos jugaste Boca. ¿Y qué tiene que ver? Vos sabés lo que meter, tramar con la cabeza. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué querés que haga? Bueno, la pregunta era vos, porque sabés lo que es, están en el canche de Boca. Y bueno, pero se perdió. Se perdió, hubieron en el partido cosas que, por supuesto, no gustaron, pero también hubieron algunos detalles en los cuales Boca lo pudo haber empatado y hasta ha ganado el partido. O River jugó bien ese partido. Fue un desastre. Mostró más actitud. Un desastre fue River. Un desastre. No, no, no. No salió a ganar, no salió a jugar el partido, a ser protagonista, lo hizo Boca. Se equivocó, tuvo fallas y la pagó. Atacó mejor y defendió mejor. Como la viene pagando en muchos partidos. Atacó mejor y defendió mejor, así de simple. Sí, bueno, quizás fue más inteligente y... Bueno, eso juega. Y el error de Boca lo favoreció. Hacer un penal en esas condiciones. Pasan estas cosas en un partido. Le dicen a los jugadores que jugaron un partido de verano. ¿Cómo? El presidente entra al vestuario de Boca y le dicen jugar un partido de verano. Bueno, bueno, esa es una visión del presidente. Tampoco me voy a hacer cargo de eso. No, no, no. Pero digo, no coincidís entonces con esa visión. Yo creo que no se salió a jugar con la trascendencia que tenía ese partido. Pero bueno, eso tiene que ver, qué sé yo, con un montón de cosas. Tiene que ver con, qué sé yo, con un planteo, con... ¿Se equivoca el técnico? No, no, no me quieras hacer decir cosas que... No, 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 estoy tratando de entender por qué Boca no entra a jugar un partido que tenía tanto conocimiento previo de lo que significaba ese partido, de la manera que debe entrar a jugarlo. Bueno, faltan un montón de jugadores importantes. El equipo no venía teniendo un buen funcionamiento. No venía haciendo... Sí, pero peor que el River no venía. Peor. El River peor. Peor todavía. Eso es lo que más bronca da. Claro, a eso voy. Eso es lo que... Estos partidos son accidentes. Eso es accidente de hacer un penal en un jugador que no tiene por qué estar marcando y ir atrás trabar a un jugador rival. Después que el referido no te cobre un penal a favor. Después que no se marque, que no se corte una jugada, ahí te viene el segundo. Hay un montón de circunstancias que te cambian el partido en décimas de segundo. ¿Qué es? Yo no quiero caer en... Porque vos dijiste algo recién que es verdad. No me hagan decir un título. Pero de verdad, vos te sentaste a ver el partido ese día. Estábamos en la cancha con todos los muchachos. Ah, fuiste a la cancha. Bueno, es lo mismo. Habían jugado el señor antes. De verdad, no decían... Esto no es boca, che. No, yo lo vi maniatado a los jugadores. Desde que arrancó el partido. Atados. Atados, sí. Atados. Como duros. Como que la presión por ahí los estaba perjudicando. ¿Hay algo con la imagen Gallardo? No. Yo creo que no. Una vez que empieza el partido, esas cosas que son de afuera no cuentan. ¿Por qué tan atados en un jugador de Boca? Si es un partido que lo tendrían que disfrutar. Porque Boca arriba siempre le ganó. Esa es responsabilidad. ¿Y ahí no es justamente importante la figura de Tevez? De todo. Todo tiene su propia parte. No, obviamente. Pero no es lo mismo para mí. Con todo respeto, digo. La responsabilidad de Cristian Pavón que la responsabilidad de Tevez. En un partido donde desde lo emocional hay tanto en juego. Y Tevez tiene muchísimas más batallas que la que tiene el chico Pavón, por ejemplo. Por supuesto que sí. Y yo creo que Tevez se ve a hacer cargo de estas situaciones. Como todos los jugadores que tienen más partidos o más experiencia. Pero no podemos hacer nosotros cargo a un jugador en particular. Sino a todo el equipo. Tiene que ver con el sistema táctico que se empleó. Hay un montón de cosas para tener en cuenta y para analizar. No es tan simple de echar culpas puntualmente a determinados jugadores. Yo sabés que pienso que... Podemos decir que Cardona jugó en una posición que no venía jugando acostumbradamente. Que Tevez está jugando en una posición que le resulta incómodo. Te representa este equipo, Fique. Que jugó por derecha, jugó por izquierda todo el partido. Hay un montón de circunstancias que hicieron que quizá el equipo no se sintiera cómodo. No hubiera el funcionamiento que debería haber. ¿Te sentís identificado con este Boca? ¿Te representa? Bueno, yo no sé si es la idea que me represente o no. Uno quisiera... ¿Qué sé yo? Mira, Boca está primero en este momento. A punto de lograr un bicampeonato. Entonces, algo se está haciendo bien. Pero después se está fallando en los partidos mano a mano. Da la casualidad de que Gallardo quizá más inteligentemente los plantea sean más rígidos. Y eso lo favorece. Quizá Guillermo es más de ir a buscar y de jugarse la vida. River cambia para jugar con Boca y Boca no cambia para jugar con River. Los partidos mano a mano y únicos son así, en los cuales los detalles son los que te marcan. Si vos salís a buscar el ganar desde el principio, algún problema vas a tener en determinado momento. Lo que dice la gente, porque la gente se está prendiendo mucho, casi 4.000 votos ya... Se volvió masivamente, sí, en nuestra cuenta de Twitter, arroba, no todo pasa. Te dice, ¿qué debe hacer Guillermo con Tevez? Con el hashtag ApacheRTP. 70% dice que hay que dejarlo en el banco, 25% ponerlo de enganche y solo el 5% de 9%. ¿Sos sabés qué siento? ¿Sos sabés qué siento? Y ya vamos a seguir escuchando a Carlos Tevez justamente hablando de la lesión, de esta bendita y famosa lesión y de la responsabilidad que a él le cabe en esta final perdida. Yo en el momento que siento que Tevez ya está más allá de todo. Está más allá de todo. Y no sé si a veces es bueno... ...porque estaba tras ese objetivo. Acá es como que uno diría, bueno, lo único que le está importando a Tevez es que juegue los partidos de Copa Libertadores porque ese es el objetivo del pelo. Estoy de acuerdo con Carlos. No, al contrario, sí. ¿Vos viste lo que dijo Tevez? Que le fallamos al Tano. Que el Tano tenía razón. No son, no son, que se quedó corto. Es raro. Que se quedó corto. Bueno, vamos a seguir escuchando... Ahí estoy con Tevez un poco. Vamos a seguir... ¿Eh? Ahí estoy... ¿Que se quedó corto? Para mí, no, cuando dice... Se quedó corto. Que hace falta. Claro, que tenía que entrar. Lo que dice se quedó corto, lo que está haciendo es autocrítica. Sábamos aquí mismo. Está diciendo, se quedó corto porque fuimos un desastre. Quido, te olvidaste de... Si le reclamamos, Quido, pero ahí estoy con Lucas. O sea, yo quiero escuchar las palabras explícitas, ¿viste? Totalmente. Yo quiero escuchar las palabras explícitas. Explicita lo que querés decir y agarrá y decir, fuimos un desastre y yo a la cabeza. Bueno, pero te lo dije con otras palabras. No, se quedó corto el presidente. Ojo, capaz que él dice que se quedó corto porque a la noche anterior habían arreglado otra cosa. Vamos a ver, hablando justamente de este tema, dale. ¿Cómo te lesionaste? Haciendo un trabajo de potencia en el gimnasio. El miércoles a la mañana, bajo de la máquina y siento un dolor raro en el gemelo. A mí me duele perder con River. Eso me duele. No me duele que un periodista invente de que me lesioné jugando en la cárcel. O que un periodista diga que me lesioné jugando en el golf. A la gente de Boca le duele, en realidad, o a mí me duele perder con River. Muchachos, eso me duele. Eso me pone mal. Eso me hace refugiarme en mi familia, en mis hijos y en mi señora. Eso sí me duele, realmente. Pero que se inventen cosas que un día dicen una cosa y al otro día tienen que salir a decir o a desmentir. No, a veces, no sé, uno no sabe si lo vuelve o no lo vuelve, pero uno, digo la verdad siempre. Y ustedes lo saben muy bien, ¿no? Todos sabemos lo que es el mundo Boca, que en esta situación, cuando la marea está movida, uno tiene que resguardarse, está con la familia, sabe que no es momento de hacer nada. Y yo no sé, la verdad, no voy a ser tan boludo de exponerme a ir a una cárcel o ir a jugar al golf o cualquier otra cosa, porque soy el que más dolido está, ¿no? Porque primero soy hincha y después soy jugador. Y como jugador puedo cambiar las cosas dentro de la cancha y soy, como digo yo, el primer responsable. Y yo me hago cargo de que no pudimos ganar la final. El que mata es triste y el que más me estoy aferrando de mi familia soy yo. Entonces, que sigan las pelotuses que digan, a una le duele, pero me hace más fuerte, digamos. No es que me duele y estoy triste y listo. No, me hace más fuerte porque sé que tengo que seguir progresando, seguir metiéndole y es hora de callarse la boca y empezar a correr, empezar a romperse el culo dentro de la cancha. ¿Cómo hincha de boca? La mejor frase es la última. Es la hora de cerrar la boquita y empezar a... que después lo insistió con el tema. Hay que correr y dejar de hablar. Hoy lo que Tedes hizo fue hablar. Che, ¿no lo tendrían que haber hecho antes eso? ¿Qué cosa? ¿Empezar a correr? Sí, está bien, bueno. Yo te pregunto, ¿viste? Pero vos te satisfaces como autocrítica. A mí lo que me pasa hoy como hincha de boca es que la verdad, lo que hoy diga Tevez, y creo que le pasa mucho a ese hincha de boca, ni fu ni fa. Uy, es muy fuerte. Claro, pero pará, pero pará. Pero esto hoy tuvo una repercusión tremenda. No, 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 pero perdón, recién lo marcó Quique. Este tema hoy es más un problema o un tema atractivo periodísticamente que para el hincha de boca. Hoy el hincha de boca, que lo está respondiendo a la encuesta, el hincha de boca dice, señores, si boca está jugando bien, si boca empieza a jugar bien, si te ves, te ves al banco. Hoy te ves habló, en un momento, como ídolo de boca. En un momento se igualó o quiso hablar como que él hoy representa la etapa que antes representaba a Riquelme. Se identifica con Riquelme que recibía todas las críticas en aquel momento. En ese momento decían, inventábamos a Riquelme y él tiene que saber que él tenía la chance de seguir creciendo como ídolo. Y cuando él decide irse a China, entró una meseta que, como lo comenté 200 veces, muchos hinchas de boca dijeron, como yo, vamos a ver cómo vuelve Carlos, vamos a ver una chance. Y otros hinchas dijeron, no, vuelve el ídolo. Bueno, ese ídolo va cayendo de a poco. Y va cayendo en lo más grave, que es la indiferencia. ¿Saben cuál fue uno de los problemas? Eso es lo que ha pasado hoy con Tebe. ¿Sabes para mí cuál fue uno de los problemas? Sí, porque para mí en definitiva pasa lo que dice Quique, y que seguramente vos apoyás, estamos pensando en talleres. Totalmente. O sea, no estamos pensando si está Tebe. En otro momento no jugaba a Tebe, si era, uy, no jugaba a Tebe. Claro, claro. Pero ¿qué pasa eso? Todo lo que tiene que ver con esto, con lo que se está hablando desde el programa desde que arrancó, no interesa mucho. Pero tenés que enfocar en algo, porque repercute. Pero Quique, la realidad es que en otro momento de Tebe, y en otro momento de importancia de su participación en Boca, para Boca hubiera sido un dolor enorme. No juega a Tebe. Totalmente. Hoy la realidad me parece que el hincha de Boca, viste, está enfocado. Bebelo entró el otro día y jugó bien. Bueno, por ahí nos falta Cardona. Pero vamos por acá. Y si Tebe vuelve y después está bien, entrará y si no, no entrará. Sobran los dedos de una mano para ver la cantidad de partidos buenos y muy buenos que tuvo Tebe desde que volvió a Boca de la Juventus. Cinco. Digo, por eso, sobran los dedos de una mano. Cinco, sobran los partidos del sprint final antes de eso. Exactamente. Pero para 2018 no fue el peor. Ahora, dos consideraciones que quiero hacer de este segmento que vimos. Uno tiene que ver, afortunadamente, gracias a Dios, hoy Tebe se habla bien de Román. Porque el año pasado, desde China, en un mediodía le dio para que tenga Román, ¿no? Se ve que la cultura china o el acercamiento le vino bien. Y la otra, debiera aclarar rápido, porque todos los que cubren el entrenamiento de Boca enseguida me llamaron. Boca el miércoles ese que él anuncia no entrenó a la mañana. Boca entrenó a las 4 de la tarde. Se iba a entrenar por la mañana. Sí. Claro, pero él decidió cambiar el entrenamiento a la tarde. No, pero él dice, en el entrenamiento del miércoles a la mañana. Boca no entrenó el miércoles a la mañana, Tebe. Es decir, si vos decís que te lesionaste el miércoles... ¿Por qué estás sugeriendo? ¿Qué mentira lo que estás diciendo? Por ahí se equivocó. No, no estoy sugeriendo nada. Estoy diciendo que debiera aclararlo. En realidad lo que pasó... No, igualmente. En realidad lo que pasó... En realidad yo les cuento lo que pasó. Creo que, no sé si alguno lo dijo acá, pero lo que pasó es que en esos dos días, el cuerpo técnico de Boca sabía que algunos jugadores de Boca se habían ido a sus ciudades, habían viajado, y cuando normalmente pasa eso, uno llega por ahí el martes a la noche y prefirieron que tengan un buen descanso durante la mañana y vayan a entrenar a la tarde. No hacerlos dormir poco y llegar... Pero él en el relato dice... Pero sinceramente, yo en el momento en que Tebe se habló de que él se lesionó el gimnasio, yo le creí. Yo le creí. Y así como le creí, quiero marcar que lo que se dijo de la cárcel, que nosotros en el chat interno manejamos. Che, están empezando a decir este rumor. Nosotros trabajamos periodísticamente y nunca se pudo confirmar ese rumor. De hecho, conozco un periodista de otro canal que logró hablar, porque esto fue de una cuenta de Twitter anónima que dijo, digan la verdad, Tebe se lesionó en la cárcel y lo tiró. Un periodista se comunicó con esa cuenta de Twitter, le pidió que lo siga, hablaron en privado, le dio un montón de datos, dijo, yo lo vi irse tocándose el gemelo y el periodista no lo pudo confirmar con otra fuente, se lo desmintieron desde la cárcel y decidieron no darlo. Pero bueno, el hermano de Tebe se está en la cárcel de Seiza desde hace un par de años. Y sin embargo, por un rumor de Twitter, esto llegó a canales, llegó a medios. Bueno, ya está. Así como le pegamos, digamos las cosas como son. En este punto yo le creo, así como él contó, que en el Manchester City se lesiona también el soleo bajándose de un auto. Vuelve al club y dice, me acabo de lesionar bajando del auto. Y dice, imagínense si yo acá me pasaba eso y digo, me lesioné bajando de un auto. En eso estoy con Tebe, le creo que todo lo que... Pero Boca y Reachano tarde. ¿Cómo? Boca, cuando empiezan los rumores, Boca tiene que salir a hacer un comunicado. Tebe se lesionó tal parte del cuerpo. Empezaron los rumores hasta de Boca mismo. Los periodistas que cubren Boca empezaron a decir, nadie sabe acá de dónde se lesionó. Eso también genera... Quiero, acá hay un tema. Hay temas que son periodísticos, que los tratamos de generar nosotros porque buscamos donde no hay. A veces, la gran mayoría de las veces, porque los protagonistas te cuentan algo y después obviamente no lo dicen. El problema no es que nosotros los periodistas desconfiamos de dónde se lesionó Tebe. El problema es que el cuerpo técnico desconfía de dónde se lesionó Tebe. Y además, porque lo quería decir para no olvidarme, el problema también es que Tebe para mí pensó que tenía el poder que no tiene. Él se pensó que tenía el poder de Riquelme. Y el único que en Boca ha hecho muchas veces lo que quiso es Riquelme. Pero Tebe no es Riquelme. Porque a Riquelme le hubieran perdonado que se vaya a China. Porque era el ídolo más grande de la historia de Boca. Tebe no. Tebe no entra ni en la mesa ratona de ídolo de Boca. Hay 20 adelante de Tebe. Ese es el problema de Tebe. Tebe a veces habla como algo que no es. Tebe no es referente de Boca. Hoy lo dijo muchas veces. El ídolo lo dijo muchas veces. Muchas veces dijo incluso... Bueno, vamos a hacer una clase sobre el cuerpo técnico. El cuerpo técnico no es que desconfía de cómo se lesionó Tebe. Entonces, lo que pasó con el cuerpo técnico es que cuando Tebe vuelve a entrenarse y va al gimnasio, él solamente manifiesta... Yo te digo que desconfía. Esperá, manifiesta que tenía un amor... Sí, yo te digo también que desconfía. No, no, pero vos ahí me estás... ¿Me escuchás? Pero no, te digo la misma información. Bueno, yo te dije la misma información. Yo te digo la misma información del cuerpo técnico. Bueno, pero déjalo terminar la de él. Pero dice que no me confía. Mi información es que el cuerpo técnico escucha de Tebe que tenía una pequeña molestia. Mi información es errónea periodísticamente hablando, Lucas. Ah, bueno, vos me podés decir a mí errónea, yo no te puedo decir a mí. Él es un periodista desacertado, se lo digo a todo el público de Latinoamérica. Bueno, el periodista desacertado les comenta que en ese momento el cuerpo técnico no escucha de Tebe es un, che, mirá que me molesta y se va a complicar. Entonces, por eso le hacen hacer ese ejercicio con el cuádricep. Y ahí es donde Tebe dice, che, ahora me está molestando más, me tiró. El cuerpo técnico lo que decía es, che, si nos decía claramente que le venía molestando... Lucas, ¿y eso qué es? ¿Y eso le confía, Lucas? Si vos viene un tipo que confía, si te dice, me jode acá, ¿le crees? Si vos decís, che, es que no le crees. Perdón, Pablo Pérez, ¿qué le dijo Pablo Pérez a Guillermo ante el partido de San Lorenzo? Estoy perfecto, puedo jugar. Va y selecciona los 15 minutos. No, pero eso es distinto, no, porque vos no es lo mismo. Lucas, Lucas, ¿sabés por qué surge? No es lo mismo, hay jugadores que te dicen, estoy bien y después seleccionan. Y siempre me dicen que están bien. Escúchame esta, ¿sabés por qué surge la versión del golf o de la cárcel? ¿Sabés por qué surge? ¿Por qué? Porque el cuerpo técnico no tenía certezas de en qué momento y en qué circunstancias y cuándo se ve lesionado. Esto se arregla en dos minutos, cosa que no está pasando, no hay un par de médicos. Por eso empieza a especular y a sospechar en la prensa que va a Boca. ¿Vos te crees que sí, verdaderamente se hubiese lesionado ahí, no aparece alguno de los médicos de Boca describiendo cómo es la lesión? Eso es lo que digo. Esto se termina, se lesionó el miércoles pasado, hoy es jueves, y los médicos de Boca están en mutis, no pueden hablar. Discúlpeme, discúlpeme, acá, no en este programa, pero se ha hasta dudado de si la lesión existía. Se ha dicho, che, no, no, Boca emitió un parte médico diciendo que tiene una distensión grado 2 en el solio. Y está desgarrado. Y después de eso, un par de días después de lo que pasó. Distensión grado 2 es un desgarro. Un par de días después de lo que pasó. Sí, ¿cómo creemos? ¿Cuándo fue el parte médico? El parte médico fue el viernes cuando se hace el estudio. Pero pará, pará, si vos sos, no sé, dirigente de Boca, o técnico de Boca o médico de Boca, y ves esta ola de rumores, ¿qué haces? ¿Qué haces como comunicador? Lo primero que decís es, se lesionó tal día en el gimnasio. ¿Sabés qué pasa? Me lo estás preguntando vos que te vayas a estar esperando que hablen el médico de River. Lucas, ¿cuándo fue? Me lo estás preguntando vos que te vayas a estar esperando que hablen el médico de River. ¿Cuándo fue el que se lesionó? ¿Qué? Podías estar esperando que hablen el médico de River. Y está mal, y es una falta. No, pero me podías, pero ¿sabés qué pasa? En Boca la lupa es así de gigante. Bueno, si querés hablamos de Flandre. Con lo bueno también. Pero pará. Con lo bueno también, ¿eh? Perdón. Con lo bueno y con lo malo. Con otro ejemplo más. Cuando Walter Bowen, los últimos partidos de este torneo, pero de diciembre, tenía la opción de jugar, de ser nueve, de mostrarse, y de repente decía, che, me duele, me duele. No, te puedo hacer otro. ¿Vos viste algún parte médico de Boca? Bueno, pará, pero Boca no importa nada. Y para vos no le importa nada. No, no, lo que te mostraba el cuerpo médico era, el jugador dice que hay un dolor. Bueno, estoy... Cuando hacemos estudios de nada. Me da una pregunta. ¿Cuándo dieron el parte médico de Tevez? Bueno, ¿y cuándo se lesionó? No, no, los espinos lo hicieron el viernes. Pero cómo, pará, pará, pará. Vos mirá que un desgarro te lo... Lo contó hoy. Se lesionó el miércoles. Pero no es que... Pero perdón. No es que el miércoles dijo... Vos te lesionó, a la hora te dice si está desgarrado. Otra más. Se dijo que el miércoles Tevez estaba en el cuadro y se me dijo, ¡ay! Es más, te voy a redoblar la cuesta. No te dijo, ¡ay! Dijo, ¡che, me duele! Te voy a redoblar la cuesta. Para no entrar en polémicas, para no entrar en polémicas, ni desmentirse porque no le gusta mentir, el mellizo mañana suspende la conferencia de prensa. Guillermo mañana no habla y no da la conferencia de prensa habitual. Más por pretexto de que como Boca juega el miércoles por la Copa Libertadores, para no dar dos conferencias, va a dar un ante del partido. Obviamente, lo que me quieras hacer... A la viernes y miércoles. No, no, eso es verdad. Estás desemmascarando. A la viernes y miércoles. No, no, perdón. Unirlo a lo que dice Quique. Lo que quiere hacer Guillermo es evitar que un día antes de talleres las 300 preguntas de la conferencia sean Tevez, 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 Tevez. ¿Y qué será? ¿Qué agradece? Si no le van a preguntar cómo juega Boca. Me parece bien. Lo que pasa es que en los partes médicos no se suele decir cómo fue la lesión, sino se dice cómo es. ¿Qué es la lesión o no? En este caso debería haber puesto. Grado 2, distensión grado 2, ruptura fibrilar parcial. En este caso lo debió haber puesto, Boca. Parcial. En este caso lo debió haber puesto porque terminás con la hora de rumores. Bueno, pero en este caso debió haberlo dicho. Después el protagonista te puede contar. No, aclaró porque hay una hora de rumores. El club no tiene que salir a aclarar cómo se lesiona un jugador. Si se oye. Si se oye. Si en el parte llegaba a decir, distensión grado 2 del sol haciendo ejercicio en el cuádricep, pero venías acá al programa muriéndote de risa. Acá la clave es decir que no le creen. Perdóname, Luca. Con esto me muero de risa. Yo no recuerdo, de verdad no recuerdo bien. Después de la Supercopa viene el partido con el Atlético Tucumán. Sí, él estaba en duda. ¿Eh? Él estaba en duda. Él estaba en duda. No, 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 pará. No diferenciaba. No, no, te quiero preguntar esto, que me recuerdes. ¿Hubo conferencia de prensa en la previa Atlético? No, no porque habían hablado después del partido de los Supercopa. No, 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 no. Estaba tratando de encontrar, porque me parece que no hable mañana. Hace 15 días que no habla, Guillermo. Que no hable mañana, la verdad, es una circunstancia. A ver, si no habla después de River, uno puede entenderlo. Termina condicionado por Tevez. En otro nivel, en otro nivel más. Eso es lo que te preguntaba antes, digamos. ¿Qué va a hacer que Guillermo con un jugador así, obviamente hoy no se va a ver porque Tevez está lesionado, digo, pero... Y otra cosa que digo, la verdad, ¿tiene alguna importancia en serio cuándo se lesionó, dónde se lesionó? La verdad, me parece un tema tan aburrido que la verdad no... Sí, pero... Está lesionado. Si no, 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 no. Pero si yo me lesiono cuando al golf es poco profesional de mi parte. Yo no hay ninguna prueba. Pero si haya lesionado cuando al golf, así que para qué vamos a hablar de eso. Ariel, Ariel, yo cuerpo técnico tengo un jugador que no me está respondiendo desde lo futbolístico, que me está generando algún que otro problema interno porque declara alguna cosa que no corresponde. Que es el referente. Que tiene esta cuestión con el presidente que se va a reunir el jueves a la noche y el viernes el presidente aparece en el entrenamiento, lo cual tampoco genera nada demasiado positivo. Y a eso le agregamos que yo no puedo comprobar si se lesiona dentro del área del entrenamiento de Boca o en otro momento. Bueno, si te hace un combo... A ver, al hincha de Boca, a los periodistas, lo que sea, a cuerpo técnico de Boca se le hace algo explosivo. Me parece más interesante, por ejemplo, pensar que realmente Tevez en este equipo solo puede jugar de 9 porque la verdad es lo que menos afectaría el sistema que había encontrado Guillermo. Un acuerdo plenamente con él. Es lo único que podría hacer Tevez en este equipo. Vengo diciendo hace rato que de 9 disimula más su falta de explosivos de cuartos. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, justamente hablando del máximo ídolo de la historia de Boca, hablando de Juan Román Riquelme. Esta es la época en la que vos mirás a los tuyos y decís ¿Quién me mandó a ser ídolo del club del cual soy hincha? No, amo ser ídolo de Boca. No, no. No tiene comparación con nada. Y no lo cambio por nada también. Y me banco que me peguen cuando Boca pierde. No, no, no. Conociéndome bien vos sabés que lo más lindo es ser héroe del club y poder darle alegría a la gente. La era de Román era igual. Siempre se le echaba la culpa a Román de lo que pasaba dentro y fuera de la cancha Boca. Y yo lo viví y era un tipo donde era el mejor compañero y siempre trataba de ayudarte y siempre te daba una mano en todo. Entonces ya lo viví como mirándolo de costado. Yo viví lo mismo que hoy estoy viviendo lo viví de costado mirándolo a él. Sí, eso es otro Tevez hablando de Riquelme diametralmente opuesto al que había al del año pasado. Al del año pasado. Y porque se dio cuenta Lucas. Al del año pasado. Se dio cuenta que no le puede pelear. Eso está bien, eso es instinto de conservación. Lo felicito. Para mí Tevez Igual se está comparando con Riquelme. Sí, Tevez sigue creyendo. Polémiquísimo. Y además hay que recordar lo que decíamos en otros programas. Lo que pasa conmigo es lo que pasó con Román. Se quiere subir al ring de alguna manera sin pelearse. No, se quiere unir ahora. Si no puede con tus enemigos es ponerse a la misma altura. El problema en el podio de los ídolos de Boca no está... Está bien, pero esto lo está diciendo vos. Lo que está diciendo Ariel es que desde el momento que él dice bueno, esto que me pasa a mí es como le pasaba a Román cuando perdíamos nos agarran como es que lo hablo de bien de Román. Diego, y yo pregunto no sé si una encuesta o de qué manera o mandar una cámara a la cancha de Boca de no todo pasa y hacerla prolija porque para mí es la encuesta del año. ¿Está bien ese ídolo de Boca? Porque él dice amo ser ídolo de Boca no se compara con nada. Viste que igual la palabra igual viste que la palabra ídolo es relativa. A ver, a ver, a ver antes de irse a China por eso, por eso. Antes de irse a China bueno, pará, pará, pará no, no, pará, Lucas pará, 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 pará Es un buen detalle ya se fue a China y volvió la pregunta es hoy lo que dice Kike está bueno porque puede ser que ahora lo hayan perdido. Quedó dolida, quedó dolida con eso. Es una factura que no salda. No lo sé yo creo que si TV se hubiese tenido un inicio pero la vuelta hubiese sido como lo fue cuando vino la vez anterior creo que se hubiese revertido muy rápidamente eso el hincha se olvida vuelve nuevamente pero como el rendimiento y el equipo le tocó esta mala fortuna. Martín San Juan que Boca tiene el mejor partido de este 2018 es ovacionado si querés entiendan la palabra genuinamente por todo el estadio cuando se va y es reemplazado. Es ídolo de Boca a ver pero hoy por día es el referente más importante históricamente hasta irse a China sin duda era ídolo de Boca después tenés que ver en qué posición hasta este momento sacarlo bajarlo el tema es que para vos los ídolos son 4-5 para mí en clubes como Boca River los ídolos no son 4-5 los ídolos son 15-20 River tiene 6 ídolos bueno está bien los demás son ídolos de época ídolos de época ¿qué es el ídolo de época? el ídolo de época el ídolo de época para mí el ídolo de momento en la historia de River en la historia de River ¿Junta es ídolo de Boca? ¿Junta es ídolo de Boca? sí ¿Poncio? ¿Es ídolo de Boca Junta? pará, pará el Poncio en la mesa de los 6 ídolo máximo no te dije en la mesa de los 6 te dije que es ídolo ídolo de época ¿Vos qué pensás? ¿Junta es ídolo de Boca? ¿Cómo? ¿Junta es ídolo de Boca? a la mesa es ídolo de Boca bueno entonces Poncio o sea Poncio es el Junta de aquel momento pero River tiene 6 hombres no, porque encima ¿eh? o es más todavía Poncio digamos bueno hay una cuestión de títulos que además lo supera por ser contemporáneo bueno vamos a ver qué dice la gente de Carlos Tevez pensando en lo que debe hacer Guillermo Barros Esqueloto teníamos casi 4.000 votos y mirá 6.600 votos ya en arroba no todo pasa TIC con el hashtag Apache NTP qué debe hacer Guillermo Conteves sube de nuevo el dejarlo en el banco 72% ponerlo de enganche 24 y baja ponerlo de 9 tan solo 4% bueno nos vamos a ir a una pausa perdóname ¿cómo fue eso que vos dijiste? o sea ¿qué iba a ser el árbitro de Boca Talleres? yo lo que la información que tengo es que el candidato a dirigir Boca Talleres era Mauro Bigliano a ver la palabra de Hugo Balazone en lo que se refiere a árbitros AFA y ese tipo de informaciones para mí es sagrada es como no sé 10 años atrás el Eduardo el Ruso y AFA bueno de 10 años de esta parte habla Hugo Balazone y uno sabe que está hablando Viamonte esto esto es así el árbitro no era Beligol el árbitro era Bigliano ¿y quién lo saca a Bigliano? no te lo seguro sí sé que a Bigliano a Boca no le gusta a Boca no le gusta a Boca no le gusta a Bigliano era el árbitro que recomendaban algunas autoridades del arbitraje Elizondo propuso a Bigliano el árbitro que proponía no sé si Elizondo porque son varios Elizondo Sánchez hay un cuerpo ahí colegiado el árbitro que recomendaban para este partido era Mauro Bigliano y es un árbitro que a Boca no le gusta después del penal esto no me lo podrá desmiente nadie esto no me lo desmiente nadie es un escándalo ni Bigliano me lo desmiente porque Bigliano lo debe saber en la intimidad Bigliano habla con el padre habla con Jorge y habla con su hermano y Bigliano sabe que no es un árbitro querido por Boca pero esto no es nuevo ahí está el tema como a ver River no quiere al otro todas las fechas pasa eso pasa siempre pero decís porque no es querido y Russell no quiere a este pero toda la caricha pasa eso eso pasó toda la vida eso pasó toda la vida recordemos el penal de Gago eso pasó toda la vida con todos eso pasó toda la vida con todos siempre hubo árbitros vetados por clubes Bigliano no es un árbitro que a Boca le caiga simpático pero Bigliano vos lo que estás diciendo es que ya estaba casi designado era un árbitro era un árbitro que estaba candidato para dirigir este partido y lo bajaron Ariel vos no te quedas con cosas en la boca en serio pensás que es la primera vez que un equipo dice este árbitro no me gusta evitarlo dijiste que es la primera vez dijiste que es un escándalo es un escándalo entonces el fútbol argentino es un escándalo todas las fechas porque todas las fechas van dirigentes a decir che este no nos gusta y entonces bueno ¿sabes qué pasa? como periodista como periodista tenemos que decir siempre que hace un escándalo no cuando el escándalo sea para un equipo nada más yo vengo catando acá que se yo Ariel Ariel nos entendemos vos dijiste es el escándalo de todas las fechas dijiste ah es un escándalo es un escándalo me parece un escándalo como todas las fechas que un dirigente llame y cambie un árbitro bueno no lo cambiaron para 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 no lo cambiaron no lo cambiaron no es que designaron a Vigliano y lo sacaron a Vigliano que ya estaba designado y que lo cambiaron digamos las cosas bien eso pasa nada más que con River con árbitros uruguayos no lo sacaron a Vigliano que hicieron a uno y de repente va a otro Vigliano nunca estuvo designado Vigliano nunca estuvo designado Vigliano era un aspirante un candidato a dirigir ese partido lo que pasa es que el tema está bien entonces está perfecto me arrepiento me arrepiento de lo que dije está muy bien no a ver está bueno lo que dice lo que dice él y también yo entiendo lo que dice Lucas es común en el fútbol que los equipos pidan o los clubes mejor dicho pidan árbitros sí está mal sí está pésimo claro que sí y una de las tantas cosas que nos habían dicho claro es que y esta va directamente a Tapia porque es el presidente del AFA se cumple un año que hoy hoy se cumple un año no sabía es que las designaciones de los árbitros iban a tener otro tipo de transparencia lo cual me parece muy necesario es una cagada esto de tal árbitro no dirige tiene que dirigir y dirige y punto y si un día se equivocó que se equivoque el tema acá es si es corrupto o no es corrupto y si es corrupto no lo van a decir entonces todos pueden dirigir a todos los equipos bien acá la cosa sería tal árbitro no dirige este porque es corrupto y lo corrupto no no como nadie va pasa nadie pero más allá yo te entiendo Flavio ahora agrego esto que para mí tenía que ver para este partido corrupto corrupto menos corrupto no estoy hablando de corrupción estoy hablando de capacidades y para mí para este partido debieron haber estado designados uno dos tres no sé bueno está bien entre los tres o cuatro entre los tres o cuatro primero es un partido que puede decidir el campeonato Beligoy dirige partidos chicos Beligoy es uno de los peores árbitros de la historia de la Argentina bueno está bien bueno para mí es uno de los peores de la historia de la historia bueno me se lo peor Lanús River es uno de los partidos más importantes de la fecha y siempre cuando dirigís a Boca River es uno de los más importantes o no 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 pero River 20 y Lanús 18 pero venía el partido por Diego River 20 en la tabla Lanús 18 Boca primero Talleres segundo es el partido del campeonato Lanús River en la cancha de Lanús River 20 y Lanús 18 es la nada la nada y por la nada misma no importa la nada acá se decide el campeonato no es Lanús River me gustaría que no pero lamentablemente es la nada misma es la nada misma el partido el partido de River en el que se habló del famoso escándalo de Balinio que definía la nada misma gracias la nada misma Diego para mí el tema es que el tema es que el tema es que fue una catástrofe de desastrozo cuando el partido de la nada misma el tema el tema Diego podemos decir algo que pensamos entre nosotros entre los periodistas porque si no que Beligoy dirija el domingo es grave vamos a decirlo entre nosotros cuando nos vayamos hablando y digamos el domingo porque es hincha de boca eso es lo que para nosotros es grave el tema es que hay 200 el tema es que hay 200 bueno por eso pará pero pará dejame que te estoy diciendo lo mismo hay cuántos árbitros va a haber de boca y de River el 80% porque el 70 60% de la Argentina son de boca y de River fanáticos hay pocos Lunati de quién es hincha de River quién dirigió River la Núz cuando River podía irse al descenso con la promoción gracias señores les agradezco mucho les agradezco el partido el partido más importante de la historia de River que podía irse al descenso pero no lo hicieron pero no lo hicieron pero no lo hicieron pero no lo hicieron ¿qué tenés para decirme? no lo ayudó si lo ayudó si lo ayudó ¿qué querés que cobre un pedazo? ¿sabés cuál fue tu reacción recién? bajaste la cabecita ya está pero Lucas pará pero cuando juegan con Boca lo pasas gigante disfruten esto que está bien disfruten esto que está bien te agradezco mucho si no sirve de nada el campeonato local además disfrútenlo o sirve disfrútenlo Boca ganó 12 partidos empató 6 con Benigoy como árbitros y perdió 7 expulsó a 5 jugadores de Boca uno de ellos Riquelme en un partido con Colón y expulsó a 7 futbolistas de los rivales datos de Berlingieri le cobró un penal a favor y no le cobró ya te digo que la estadística de Boca en los últimos años no es ganar 12 y perder 7 normalmente digamos con Benigoy ganó 12 y perdió 7 para mí lo cagan da razón bueno ¿sabes que no necesitan ninguna hora? ganan 15 a 6 ganan siempre ganan siempre muchachos ganan siempre señores nos vamos a ir a nos vamos a ir a la pausa hoy se volvió a notar en esto de las redes sociales que parece a algunos no importarle mucho y a otros por ahí darle demasiada trascendencia en una cuestión medianamente equilibrada intentamos estar un programa naturalmente desequilibrado como es el nuestro volvió a aparecer Gonzalo Higuaín nuevamente víctima de toda esta cuestión de los memes y de las cargadas bueno vas a ver que escribió Gonzalo después del corte vas a ver quienes se hicieron presentes dándole una muestra de apoyo a lo que escribía Gonzalo Higuaín y además es muy probable que después del corte relacionado con el tema selección tengamos una comunicación telefónica de alguien que dice hola ¿y qué pasa conmigo? ya venimos importante vamos a charlar con Agustín Marquesín Agustín querido ¿cómo te va? buenas noches Diego Díaz te saluda ¿qué tal Diego? buenas tardes buenas noches ¿cómo estás? bien 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 muy bien acá recién llegaba la entrada tranquilo todo tranquilo gracias a Dios bueno ¿cómo te sentís vos en este momento? ¿te sentís parte de la selección? ¿te sentís ya fuera de la posibilidad del mundial? no aparte aparte porque bueno obviamente estuve en el proceso de eliminatoria estuve cuando celebré la clasificación estuve en varios partidos y nada estoy trabajando acá en mi club para obviamente tratar de ser convocado ¿no? de estar ahí a la altura de las circunstancias creo que estoy haciendo las cosas bien cuando los fines de semana acá y bueno ojalá que Jorge evalúe eso y que me tenga en cuenta ¿no? que eso es lo más importante ¿y sentís como que que hoy hay muchos que dan por descontado o que le atribuyen muchas posibilidades a a caballero como como parte integrante de ese trío de arqueros que irían al mundial? no pero te repito yo no me bajo de ese marco ¿no? es un trío de estar en el mundial para mí es muy importante ¿no? es un es un premio es algo increíble sería un sueño de toda mi vida imagínate que en la última fecha de la línea 13 me tocó traer el nacimiento de mi hijo por estar ahí y para mí es lo más grande que hay el regalo más grande que le puedo dar a mi familia a mi hijo y sería un sueño increíble lucho para eso voy a luchar hasta el último momento y no voy a bajar los brazos porque es lo que es lo que más deseo con el alma ¿no? ¿vos sentís que tuviste todas las oportunidades que deberías haber tenido? Sí creo que la verdad Jorge se ha portado siempre muy bien conmigo como te decía recién estuve en el proceso de eliminatorias con él entonces me siento parte de él porque bueno se logró el objetivo estuve en el proceso jugué un solo partido obviamente pero como le dije siempre un partido no te define ni como Arcan ni mucho menos hace mucho tiempo que estoy atajando acá en México desde que estaba en la NUS yo mismo hace 10 años que estoy jugando en primera división y siempre traté de mantenerme al 100 y tratar de estar bien y hoy me toca tener un presente muy bueno acá en América que estoy muy agradecido que es lo enorme de lo grande que es ¿no? Sí hay una realidad que te avala además del gran arquero que todos por lo menos los que estamos en esta mesa sabemos que sos y de las participaciones que has tenido en todas las convocatorias y es que no sé por lo menos desde que terminó el Mundial pasado a este Mundial prácticamente no ha faltado nunca en el arco ya sea del Santo Laguna o de la América algo que bueno lamentablemente no han tenido la suerte ni Chiquito Romero ni tampoco Caballero la actividad tuya es permanente Sí eso es lo que también obviamente me pone con usted pero no el hecho de jugar cada fin de semana para cualquier jugador es muy importante más probablemente por un arquero la realidad es que Chiqui es el arquero que ha logrado estar en selección por su trayectoria por todo lo que lo que ha hecho por la alegría que nos da a todos los argentinos por ser sinceros obviamente que todos nos ponemos muy contentos cuando la selección gana y nada realmente se lo merece trabajaba muy bien siempre como para todos la selección siempre es de mérito y uno trabaja para estar entonces si el técnico considera que uno sería una esposa en su club yo creo que por detentación la oportunidad va a llegar otra vez sentí que que por ahí se te pudo haber juzgado por aquel partido contra Nigeria donde en ese segundo tiempo la selección de mal rendimiento en líneas generales sufre cuatro goles vos en el arco lo pagás como arquero pero bueno en definitiva es algo parecido a lo que le pasó a Wilfredo Caballero este martes donde en un segundo tiempo con un seleccionado que juega mal también él recibe muchos goles Sí, es difícil son golpes duros para todos y obviamente para mí también lo fue porque uno espero tanto su oportunidad y de repente encontrarse una oportunidad así que por ahí las cosas no salen que es un partido típico como le tocó a Willy en este momento pero te repito digo o sea tengo por años 70, 80 partidos acá en América y creo que vengo haciendo las cosas bien no se puede jugar a un jugador por un partido que tenga mal o no se le puede jugar por decir porque en un partido ya se merece un jugador ir al mundial creo que la evaluación la debe hacer el técnico con tranquilidad y saber qué va a ser lo mejor para nuestro país qué va a ser lo mejor para todo y si me toca estar la verdad que voy a estar feliz y si no me toca estar apoyaré porque es un grupo que la verdad que es un grupo excelente hay muchos jugadores que uno quiere mucho y quiero lo mejor para ellos ¿sentís que deberías tener un lugar entre los tres arqueros que van a tener la suerte de ir a Rusia? Voy a trabajar para eso voy a trabajar para convencer al entrenador que uno puede estar cada fin de semana uno sabe que tiene que rendir para que el entrenador lo observe y sé que Jorge es de todo así que bueno a la Dios quiera que pueda rendir acá para poder estar y nada lograr el sueño que tengo mío y de mi familia de poder ir al mundial Marquezín si hubiese estado en la Argentina en un grande como Boca quizás ¿querés que te hubieses seguido más de cerca el cuerpo técnico? Yo creo que ellos me siguen de igual manera pero obviamente que en el cala ya y por ahí la prensa obviamente ve muchísimo más la gente vería muchísimo más si tuviera el presente mío en un equipo de allá seguramente sería todo muy diferente porque la gente no se queda solamente con el partido en Nigeria sino con todo lo que uno hace durante el año y eso creo que es al fin y al cabo lo más importante y lo que te lleva a tener la posibilidad de estar en la lista final creo que sería importante con la pista pública siempre es importante pero entiendo que en este caso Jorge tiene una capacidad muy grande para saber y observar y ver lo mejor o lo que puede dar uno dentro lo que uno le da al equipo dentro del fin de semana y se lo puede dar la selección también Agustín es entendible que faltando tan poco tiempo para el mundial cada pregunta que te hagamos también vos vas a resguardarte porque todavía tenés posibilidades porque faltan siempre ponemos el cartelito 77 días ¿cuántos? 77 77 tiene toda la lógica y vos te vas a aferrar a esa posibilidad que tenés pero hay algo que a mí de hecho el otro día lo dije y no me cierra tanto y no lo entiendo que es esto de que justamente faltando tan poco para el mundial y habiendo tenido tiempo y habiendo sido bastante constante en la convocatoria de arqueros convoque a un arquero como caballero que no había sido nunca convocado y ataje como titular contra Italia y tenga la posibilidad por una cuestión de lesión pero la posibilidad al fin de atajar contra España también le hicieron a él 4 o 5 le hicieron ¿cuánto le hicieron a caballero? 5 y a vos quedó como que te estigmatizó todo el mundo como los 4 goles a Nigeria y a mí me parece que es injusto que durante tanto tiempo se le hayan dado chances a algunos jugadores en realidad chances de estar porque no chances de jugar vos jugaste un solo partido en tu vida de la selección argentina para mí es injusto eso de que por un partido ya seas parte casi y te lo digo con respeto porque para mí vos sos de los mejores arqueros argentinos que hoy casi como que digamos ya está va el caballero porque la rompió contra Italia y el tercero va a ser Guzmán que encima también es injusto para con Guzmán que no tuvo ninguna chance fue siempre el arquero que compartía plantel y nunca tuvo una chance o sea tuvieron chance otros menos él ¿cómo lees todo esto? No, entiendo entiendo tu postura obviamente como te decía recién no hay que lo que piensan de un partido no vos sos periodista no hay que saber bien de que un partido o sea un jugador está bueno por jugar solamente un partido bien o un chico que debuta ya no es crack por tener un partido bueno el primer partido bueno o el primer partido malo hace mucho tiempo que estoy jugando sé que el puesto del arquero es el puesto más ingrato y convivo con eso lamentablemente así pero hoy me presento acá en el club y me veo bueno la gente gracias a Dios me quiere acá en América me siento muy bien estoy contento agradecido entonces si uno uno cree que si uno hace las cosas así y sigue la silla haciendo así en su club la oportunidad va a estar yo no no bajo los brazos creo que la lista no está cerrada para nada te repito o sea lo que pasó con Nigeria fue un partido atípico al igual de lo que pasó con España son golpes duros para todos a mí inclusive está bien de partida y realmente para mí también un golpe porque quiero que a Argentina le vaya bien porque en definitiva es lo que queremos todos ¿no? el sueño de todo estar bien para el Mundial y llegar de la mejor manera pero creo que estas cosas los golpes son los que te unen y ojalá Dios quiera como te decía recién la posibilidad de volver a estar tener razón y confío que se me jugó demasiado parece que fue el partido en Nigeria soy de analizar mucho los goles y sé que los goles fueron difíciles no soy tonto y sé que por ahí fue un partido atípico Agustín vos sabés que el otro día escuchaba unas declaraciones que ponían de Willy Caballero de hace algunos meses una entrevista que él hacía en donde él comentaba que sostenía que un arquero que no es titular en su equipo no sería tan justo que sea titular en la selección que para el arquero es clave tener continuidad esto lo decía Willy Caballero justamente antes de tener la chance como arquero en ese momento le dijeron bueno entonces Romero crees que siendo suplente en el Manchester United no podría ser el titular dijo mirá yo opino por mí yo opino que necesito tener continuidad de hecho hoy Caballero alterna en el Chelsea algunos partidos vos sostenés esto que para un arquero es clave ser titular en su equipo para tener continuidad vos hoy en América sos titular si bueno obviamente yo me si no yo jugar me desespero me gusta jugar todos los fines de semana y soy consciente de lo de uno estar mejor siempre cuando juega más allá del equipo donde uno juega siempre lo importante es jugar y nada siempre he tenido la posibilidad por ahí de salir de mi país como uno que estaba en la nube ahora en México de ir a un equipo que por ahí pelea después y no sabe si va a ser suplente o no y siempre más fral a la titularidad porque creo que es lo que te lleva a gastar en la selección en este caso y es muy difícil ser titular en la selección si vos no sos titular en tu club ¿crees que en el puesto de arquero es más difícil aún ser suplente y tener que jugar en la selección? ¿es más difícil tener un buen nivel siendo suplente de tu equipo que en otras posiciones? si uno analiza lo que ha hecho en los últimos años en los mundiales y todo la verdad ha ido excelente ha tenido el apoyo de los entrenadores y lo ha hecho excelente pero si creo que es más difícil bueno entonces arquero a pelearla todavía te sentís todavía con chances si no le sigo vamos a pelearla hasta el final como siempre he hecho ojalá yo quiera que se me quede que vamos a luchar por eso Agustín abrazo grande y lo mejor igualmente muchas gracias saludos a todos ahí está Agustín Marquez para mí es re injusto es una realidad los números avalan la continuidad de un tipo que juega todos los domingos desde hace muchísimos años en el Santo Laguna el buen nivel lo llevó a la América el buen nivel lo llevó a que lo quieran de acá de la Argentina permanentemente si no llegó es por una cuestión de dinero que el club que lo tiene pide porque no se lo quiere sacar encima la última frase es una gran verdad la última frase más allá de la buena competencia de que le tiró el ojo a Chiquito Romero es la verdad es muy difícil ser el arquero titular en la selección sin tener minutos en tu equipo es muy difícil de comprobar en qué nivel llega un arquero así frase que yo se la comenté a Agustín la había dicho Willy Caballero hace unos meses pero por más que haya atajado los dos mundiales y lo haya hecho bien porque la verdad no hay desastrosas y la realidad es que en algunos casos podemos pensar que hay excepciones a la regla y en este caso Romero pasa a ser un ejemplo mundial ahora estaríamos ya dentro de tres arqueros llevando dos sin continuidad igual para mí no le está apuntando a Romero para mí le está apuntando a Caballero que hoy por hoy tampoco tiene continuidad como el bowling que tiró a los palos porque justamente a ver Romero sin jugar él habla de los dos mundiales que ha jugado donde no hay absolutamente según él nada para reprochar pero a ver Flavio dice es inentendible pero pará pero te puedo decir por qué después de ir con Italia estamos diciendo encontramos al arquero número uno pero pará te puedo decir por qué te voy a decir por qué para mí es inentendible si vos convocás en todas las convocatorias a Guzmán no está bueno que le des una chance antes de empezar el mundial a Guzmán si no Guzmán a qué iba no es que es inentendible el Caballero para mí es inentendible para mí es inentendible que hoy Caballero esté discutido en la arco de la selección Argentina yo te voy a decir por qué no jugó Guzmán para mí porque Guzmán ya está adentro él quiso probar ese Caballero es raro pero para, para, para Guido para mí Caballero fue por ser el segundo Guzmán de qué va de cebador de mate porque no lo probó nunca hoy es el tercero claro hoy es el tercero tengo mi duda pero si no le diste la chance para que sea no, no, no para mí para mí juega Caballero porque no sabía el técnico si Caballero iba a ir o no pero lo puso el segundo es Caballero porque se lesiona contra España y entra Caballero y entra Caballero porque sigue estando a prueba no, después del partido de Italia porque Guzmán no está a prueba si no lo vemos atajar a Guzmán él lo ve a atajar a mí me encanta Guzmán eso es lo que va a atajar pero no ataja nunca pero decía sobre eso que a Guzmán no lo vemos nunca atajar bueno, bueno jamás pero Hugo pero yo sigo diciendo lo mismo ¿por qué convocan a tipos que después no los usan? y faltando un mes este pibe me pareciera porque la verdad yo no entiendo él qué va a decir él debe tener un odio adentro yo no hablé nunca en mi vida no lo conozco pero debe tener un odio atajar a un solo partido no se conviene ¿qué es lo que siente? es lo que siente le meten 4 contra Nigeria afuera de repente Caballero más allá del partido de Italia le meten 5 contra España y no pasa nada eso es lo que siente el margen pero nosotros sabemos lo que es en los entrenamientos que le gusta más cómo juega con los pies o no juega con los pies que tiene una inclusión un poco más grande en el grupo esas cosas nosotros no las vemos en la transmisión cuando se lesiona el arquero titular de la selección Argentina Romero el primero que sale a hacer el entrenamiento previo es Guzmán es decir entraron los dos a hacer el entrenamiento previo y que ahí se puso a hablar Sampaoli y resolvieron sobre la marcha y tal vez resolvió que como Guzmán ya va dice bueno le voy a dar más minutos a Caballero que se gane el puesto y además porque Caballero en la temporada tiene un partido por la liga inglesa para el Chelsea y 8 por Copas Nacionales o sea en toda la temporada atajó 9 partidos para ese equipo ¿quién fue? a ver este dato que dice Lucas es verdad y la realidad es que el vértigo con el cual se suceden las noticias los partidos la convocatoria y un montón de cosas por ahí nos hacen perder la noción real de la posición de Marquezín porque la verdad citamos en el lugar de Marquezín un tipo permanente o casi permanentemente citado para todas las convocatorias uno dice no pudo hacer demasiados méritos a favor tampoco en contra como para salir y si vamos a hablar de que un mérito en contra son 4 goles en un partido donde todo el equipo juega mal y no sé en qué goles podés encontrar responsabilidad bueno también lo podemos emparetar con un tipo que entra un segundo tiempo un segundo tiempo y le hacen 5 goles pero quién dijo que salió porque le hicieron 4 goles no porque salió ah no dale no pero disculpame caballero le hicieron 5 y no sale si no se lo hubo partido pero perdón pero perdón estamos todos diciendo que caballero va a ir al mundial no sabemos capaz que no lo saca porque le hicieron 4 goles capaz que no le saca porque no le cierra el arquero imagínate porque le llamó porque le llamó para probar no es pasar el tipo perdóname le llamó a hacer una pregunta Guido voy a hacer una pregunta estaría mal que un futbolista que probablemente nunca vaya a ser utilizado como un tercer arquero vaya al mundial porque tiene buena onda con Messi no estoy diciendo que eso sucede estoy preguntando si estaría mal como está no está mal perdón está mal para cualquier jugador que vaya solamente porque tiene buena onda con Messi estaría mal salvo catástrofe estoy preguntando estoy preguntando es una pregunta salvo catástrofe en un mundial el tercer arquero no ataja nunca en la copa del mundo de México el tercer arquero era celada celada atajaba en México celada casi que era el anfitrión en el América donde se concentraba la Argentina iban a lo del cabezón que es más como meter un RPP y hacían el asado y hacían la comida el tercer arquero es simbólico como no atajamos a Tiago Messi para para pero para Guido el tercer arquero no seas tan así Guido no seas tan así yo lo pregunté no seas tan rígido en serio a nivel profesional no podés llevar un vuelo de Messi la golpe fue arquero ahora el tercer arquero no ataja casi nunca no importa lo tenés que llevar porque el día que se te lesiona el arquero titular como pasó como pasó con Abondansieri como pasó con Pumpido ataja el segundo ¿sabes quién va al banco? ¿sabes quién va al banco? el tercero el tercero y tiene que ser bueno pero no es un sin manos el tercero es arquero pero está bien pero no llevemos un amigo de Messi llevemos un arquero no 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 para para lo que está diciendo Flavio es que está llevando un buen arquero que además tiene otro yo lo pregunté bueno pero obviamente no estamos llevando al vecino en Italia 90 se lesiona Pumpido contra la Unión Soviética entra Huaycoche y tuvieron que llamar a un arquero nuevo a Comiso vino Comiso Ángel David y vino Comiso y a ver ahí estuvo a punto de atacar al tercer arquero te pasaba a Huaycoche en los seis partidos claro fue una catástrofe no no pero pasa a ver a ver 50 mundiales pasamos a la vez para Guido hay algo fundamental que me parece que está en duda el primer arquero porque Sampaoli le gustan los arqueros que juegan bien con los pies que Guzmán trabaste con la cabeza Kike ahí el tema es ese porque no fue Guzmán para ver que jueguen además claro que jueguen bien y que jueguen sí por supuesto eso es fundamental para el arquero porque la falta de distancia de competencia es muy notoria en un arquero influye muchísimo pero yo creo que tiene que ver con las características él creo que todavía está buscando el número uno para mí porque Romero no le cierra en eso de ahora yo en el lugar de Marquezine tengo todos los argumentos para sentirme molesto dolido hinchado a las pelotas lo que quieran tengo todo todo el derecho porque no tuve no tuve demasiadas oportunidades más allá de un partido contra Nigeria he estado en casi todas las convocatorias y veo que los que están llevando están en una situación donde han vivido situaciones parecidas y además no juegan en su club pero perdón quiero hacer una pregunta imaginemos si los partidos se hubieran alterado de orden si el partido con España hubiera sido primero y entraba Caballero se comía seis goles atajaba a Guzmán unos se lo anularon le patearon seis veces al arco fueron seis goles eso es lo que estoy preguntando con Italia iba a atajar a Guzmán y probablemente Caballero ni iba a ir al Mundial ustedes estamos o sea tan no, no, no ¿cómo que no? el primer partido no, iba a tener Caballero pero a Marquezine le pasó eso el primer partido de Taja Romero entra Caballero se come el cinco ¿quién va contra Italia? Guzmán ah bueno está bien el juego de propósito ves que es tan poco consistente la lógica que tienen es tan frenética la lógica para intercambiar jugadores que la verdad puede llegar a depender de cuándo se juega un partido y cuándo no claro que también no es seguro que esté Caballero con esta teoría realmente es ridículo bueno y Cardi está fuera de la selección porque lo metió contra Venezuela a Lanzini por ejemplo le vino bien haberse seleccionado para el segundo partido es algo ridículo totalmente pero bueno la verdad que valía valía el testimonio porque es alguien que repito con el vértigo que se vive la verdad ya parecía estar en la bolsa de los que miran el mundial por televisión y hace bien hace bien Marquezín que juega todos los fines de semana no sé si en pretender el lugar de Romero pero si en pretender ser un tipo considerado para estar dentro de los tres arqueros que vayan a Rusia nos vamos a ir a la pausa seguimos hablando del seleccionado argentino y vamos a hablar de Gonzalo Higuaín con la encuesta y ya nos metemos en lo que publicó hoy Gonzalo Higuaín a ver más de 10.000 votos en arroba no todo pasa te dice que debe hacer Guillermo Conteves con el hashtag Apache NTP no se mueve 72% dejaron el banco 23% ponerlo de enganche y 5% de 9% bueno seguimos con las comunicaciones de redes sociales y hoy apareció Gonzalo Higuaín así es Higuaín decidió en su cuenta de Instagram y también en Twitter poner esta foto que la foto no es casual para mí nada es casual cuando alguien postea algo después de no haber hablado tras un 6 a 1 esta foto es del calentamiento previo al partido con España no es una foto del partido es como una foto mostrándose entrenando y decide escribir Gonzalo Higuaín buenas tardes a todos es muy bonito aunque no lo crean leer tantos mensajes que te hablan con su corazón y eso es muy importante a uno lo ponen muy contento sigan así que van a lograr todo lo que se propongan y después están los que les importa más la vida de otro que la de uno mismo a ellos les mando un abrazo también hashtag gracias a todos por sus buenos deseos les deseo felicidad y miren ahí abajo esto a ver acá ya figuraba que había sido hace 3 horas el posteo pero yo pude ver que cuando iban tan solo 10 minutos de posteado ya Leo Messi le había puesto un me gusta uno puede pensar la casualidad absoluta de que estaba Messi con el celular y le puso me gusta o tal vez que sabía que Higuaín iba a publicar esto y él decide apoyarlo con un me gusta la interpretación no no Messi Messi se maneja su red no no Messi pero puede haber alguien también que lo tiene atento y le dice que acaba de poner esto Messi no te regala ningún me gusta pero para cuánta gente sigue Messi debe seguir poca gente poca muy poca no vi una foto de la mía puso me gusta pero perdón Messi Messi se siente identificado con Higuaín a eso voy no le hacen memes a Messi pero la crítica le penetra como a Higuaín como a Di María como a Cunagüero como a todos igual para mí con Higuaín es con el que es más despiada es más morbosa digamos ahora la segunda no porque aparte ya se hizo hasta como que jode todo el mundo a mí me llegaron 10 jodas yo lo que digo es a ver esto viste es raro a ver como voy a tratar de decirlo a mí me parece divertido yo me río cuando me mandan esas cosas pero también entiendo que detrás de esto hay un pibe que la pasa como el culo o sea viste cuando tenemos esa como esa doble no sé cómo decirlo me divierto pero porque en ese momento me divierto porque lo estoy viendo yo y supongo que a Higuaín no le llegan pero si me pongo a pensar debe ser horrible lo que le pasa yo soy Higuaín respondo como respondí Higuaín hay mucha gilada comprensión a vida flaco es una pavada total yo lo banco hacerle bullying a este muchacho que es un gran 9 gran 9 para mí va la historia del fútbol para mí es un 9 gano en un mundial es un prototipo hay que triunfar en Italia como triunfa de Batistuta para acá no hay un goleador que en Italia penetró como penetró Higuaín yo de lo que estoy seguro también en España y también en Río 10 críticas repercuten mucho más que 100 elogios que lo lindo que te hacen 100 elogios sin duda la crítica siempre te golpea mucho más que lo contento que te ponen el elogio yo estoy seguro que Higuaín no sé cuánto le escribieron ¿qué te parece Kike? no, no, no despiadado no, ya lo toman como una cosa una joda pero creo que hay que tomarlo así y él lo debería tomar así también lo que pasa que lamentablemente está errando en situaciones que son a veces hasta ilógicas pero creo que es un gran jugador lo conozco de que nació claro tengo un afecto especial con él con su familia así que lo adoro y quiero que le vaya bien pero está pasando esto está bloqueado y siempre fue así tímido introvertido no es que ahora le escapa a la prensa por este mal momento no, no él siempre se manejó así con papel bajo pero es un gran jugador con una categoría de fines de derecha de surda de cabeza hay chocada y en las selecciones son los mayores goleadores yo digo yo ayer dije está salado que más o menos está bloqueado está salado está con mala suerte porque Guayne es un muy buen jugador para mí es de los mejores nueve que tuvimos en los últimos años pero yo veo que pasa muchas veces en el fútbol cuántas veces los goleadores pasa que acá en Argentina juegan Santiago vos te crees que se hacen así claro pero cuando hacen un gol el tema es llevar a un jugador que está salado para que se desale en el mundial es peligroso porque ya sabés lo llevas yo te pregunto una cosa Flavio pregunto no 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 está perfecto y es la opinión por ahí de mucha gente Agüero no está salado en Argentina para mí se sacó la sal haciendo aunque vos no lo creas un gol en un amistoso fíjate que ya hablamos distinto Agüero claro pero yo creo que nosotros hablamos distinto Agüero antes de todo partido decíamos volvé y guay el que no juega siempre es el mejor pero obvio yo me acuerdo que hace ustedes me van a decir con mucha más precisión si fue un año un año y dos meses tres meses Agüero después de un partido declarando vería con total lógica que no me citen para la próxima vez como diciendo el bloqueo que yo tengo para con mi nivel en la selección es tan grande que entendería totalmente lógico que no me citen o sea nosotros llevamos a los dos con Paraguay y Córdoba claro nosotros llevamos a los dos delanteros que tienen ese bichito en la cabeza para con la camiseta de la selección que los dos se sacan la camiseta de la selección se ponen la negra y blanca la celeste del City o la celeste del Napoli y destrozan todo lo que tienen adelante entonces la realidad es que creo que San Paoli está ante una encrucijada para lo cual ya decidió voy con estos dos voy con estos dos no, no, no no digo que juegan los dos quiero decir que los dos delanteros están en una posición más o menos parecida cuando se calzan la camiseta de la selección porque parece como que Iguain está a mí me da la sensación que Agüero a mí me da la sensación de que Agüero erró menos que Iguain y lo sufre menos y lo sufre menos que Iguain también contra España contra España Iguain tuvo una semifácil digamos que en la Juventus lo hace estamos de acuerdo fácil bueno fácil está bien ahora vos ves los partidos de la Juventus él erra esos goles en la Juventus él erra esos goles ¿sabes cuál es la diferencia? que después la Juventus genera cuatro situaciones más de gol y él de esas cuatro una sí 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 bueno para 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 genera cuatro situaciones de gol y de pronto una o dos las hace y vos ves el resumen el fin de semana y decís mira un gol porque la Juventus generó cinco situaciones de gol lo que dice Guido tiene su realidad no en el partido por ahí de Champions que es el que todos vimos y le prestamos mucha más atención sino en los partidos de la Juventus en su liga donde la Juventus domina la mayoría de los partidos y si no tiene cuatro tiene tres y además le pasa el cuatro le pasa el tres llega el ocho le llega el lucho pero no podemos decir que no valen o sea la carrera de Higuaín en Italia y en España es lo que permanentemente lo avalan para que sea convocado yo soy de los que digo que Higuaín tiene que ir al Mundial sin duda sí pero coincido con Flavio que si vos estás pasando por un momento de bloqueo porque lo de Higuaín es bloqueo a esta altura hay que tomar lo bloqueo para mí es el mismo bloqueo que puede tener Agüero con la que se va a la selección para mí no para mí Higuaín está claramente marcado por errores me puse a pensar en lo que dice Flavio sobre si erró menos Agüero me parece que jugó menos Agüero jugó menos bueno por eso erró menos claro erró menos porque jugó menos y yo creo que por ahí lo de Agüero lo que refrescó la posibilidad de Agüero con el seleccionado más allá de los goles en los amistosos es el momento que atraviesa el equipo de Guardiola y que cuando lo vemos a Higuaín acá lo vemos errar pero por eso con 10 tipos se ataca al City a todos le pasan los jugadores del mundo a todos los goleadores del mundo le pasa esto de rachas de errarse goles imposibles es normal como a los arqueros le pasa de comerse goles que increíble pero bueno la mano del técnico está en ver las características que es lo mejor para el equipo y que es lo mejor que tenés que tenés tenés otra cosa podés elegir otra cosa que estos dos jugadores sin ninguna duda que no entonces por lo menos para mí alguno podría decir no tendría que haber terminado con esto doy poner a Icardi alguien me dice que selección del mundo tiene mejor delantero que Messi Higuaín pero hay que demostrarlo y Agüero alguien me dice que selección Francia si querés Francia Griezmann Mappé decime que selección ni España ni España lo que pasa Guido lo que pasa es que una cosa es que sea lo mejor y después otra cosa es que reina con la camiseta argentina porque lo tenés que ayudar con el equipo no va a haber manera de ayudarlo porque el equipo es un desastre el equipo juega mal y va a jugar mal su margen en ataque ayudarlo que llegue el 4 que llegue el 3 en la Juventus ataca con 6-7 tipos en la liga pero cambiaron 6-7 técnicos lo ayuda a Dybala pero Guido cambiaron 6-7 técnicos pero vos que entendés que lo ayuden en 70 días no lo van a ayudar va a tener 2 chances de goles yo confío en Zampaoli porque es ofensivo tenés 2 chances en los partidos importantes tenés 2-3 chances cuántas chances querés que tenga no, no, va a pasar eso bueno, tuvo 3 más a mano 2 más a mano con Alemania va a tener 3, 4, no va a tener 2, 1 ¿cuál es el problema? ¿el rendimiento de los jugadores o la estrategia de Zampaoli? no, no, bueno esto tiene que ver esto viene de más atrás tiene que ver con un montón de cosas que se han dado en el fútbol argentino que se han modificado tanto en estos últimos tiempos que el hilo conductor es el desorden claro, ese es el hilo conductor de los últimos tiempos 3 técnicos para una eliminatoria claro, lamentablemente esto influye en lo que puedas ordenar fíjate que no tenemos un orden desde la época de Tocali y Peckerman en los juveniles no tenemos ese orden que había en las elecciones mayores que decías los juveniles pasan a la mayor estamos permanentemente en emergencia totalmente y eso influye lamentablemente en que lleguemos al día de hoy y no tengamos a ciencia cierta quién puede ser los laterales quién puede ser los centrales quién puede ser el 9 quién puede ser los volantes porque no se ha trabajado con una coherencia entonces esto influye y bueno más por ahí a nivel dirigente que lo que después le toca a los técnicos totalmente en definitiva terminan pagando este desorden que ha sido el fútbol argentino en estos últimos años bueno también se hizo presente Ezequiel Garay en redes sociales que aclara que jamás renunció a la selección y esto tiene que ver con una historia que no lo no le incumbe a Sampaoli porque Sampaoli seguramente cuando llegó habrá dicho acá qué pasó con Garay habrá preguntado por qué qué pasó con Garay por qué dejó de estar y Garay en la etapa de Martino en un momento que iba a tener familia vientre subrogado en Estados Unidos y demás pero después él no va a una gira y el plantel lo vetó este es un claro ejemplo cuando hablan del club de amigos o cuando hablan de las fortalezas que tiene el grupo el grupo de la selección a Ezequiel Garay lo vetó al lado de rojo al lado de rojo pasarela y a Icardi también Hugo te agrego un dato importantísimo ¿se acuerdan cuando hablamos del whatsapp de la selección que está creado desde el mundial de 2014 yo les conté con un solo jugador que abandonó ese grupo Ezequiel Garay pero está confirmado que el plantel le dice no porque esto Martino dejó de convocarlo es un puesto tan clave donde Argentina no encuentra un jugador y ayer era cuando hacíamos el repaso tanto teniendo un jugador de esta característica es para reflexionar la declaración completa de Ezequiel Garay al desmarque de España es cuando le preguntaron por qué no juega en la selección dijo es una pregunta para el seleccionador de Argentina yo intento hacer las cosas bien en mi club y luego ya depende del seleccionador de mí no depende sino de quién decide quién va y quién no va se dicen muchas cosas de mi boca se ha escuchado alguna vez que yo renuncié no jamás renuncié yo creo que siempre es un seño poder jugar con tu país igualmente yo creo que hoy hoy está en un lugar donde correría atrás de Facio me parece si Garay decide volver a hacer el seleccionador no digo porque Facio sea pasarela pero Facio está jugando en la Roma está jugando con continuidad bueno tampoco estamos recibiendo noticias de que Garay está en el nivel de Otamendi en el City por ejemplo no está bien pero te quiero decir de que no sé si hay una necesidad tanto si me parece bien que Garay haga esta aclaración porque probablemente queda como el rumor en la atmósfera no Garay ya renunció a seleccionador así que no pensemos una vez Arevalo anunció que estaba convocado para unos partidos amistosos no partidos de eliminatorias y se acuerdan que en el último momento dijeron no no finalmente no está está en lista de reserva fue llamativo lo que pasó es un ejemplo más de que la selección está casi autogestionada por este grupo lo cual me parece ya a esta altura cuando pasamos por tantos entrenadores y demás me parece algo grave y por lo menos me parece necio digamos seguir con con todo esto ¿no? digamos vos parece continuar esto porque Sampaoli Sampaoli un poco se sujeta a esas frases se autogestionan frase de Martino frase que continuó Boussa y frase que parece continuar Sampaoli pero no dijo que era el equipo de Messi Sampaoli claro que sí no dijo que era el equipo de Messi Sampaoli Sampaoli dijo que era el equipo de Messi Sampaoli al decir es el equipo de Messi va a ser el equipo más de Messi que mío están inventando eso bueno entonces Sampaoli diga miren yo había asumido y creía que iba a ser el entrenador por lo tanto percibe un sueldo de 500 pesos a partir de ahora voy a devolver porque se autogestionan los muchachos voy a devolver 300 eso no lo va a decir ah no lo va a decir lo viendo Macherano decido viendo Higuaín de 9 Lucas yo saqué de contexto cuando dice más el equipo de Messi que el mío no está diciendo que él no hace nada que él no toma decisiones lo que está diciendo es que el mejor jugador del mundo adentro de la cancha es el que te define los tiempos perdón me puedes explicar porque Macherano perdón no hay ninguna necesidad de decirlo para los jugadores para 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 los jugadores los jugadores los jugadores lo respondió el propio Messi quién es el grupo los amigos de Messi quién es Agüero uno de los mejores delanteros del mundo Di María juega en el PSG hasta ahora Macherano Macherano ahora era un símbolo de la selección hasta ahora y ahora seguramente va a ser suplente perdón seguramente va a ser suplente ¿qué vas a decir? y que cuando se quedó afuera del Mundial Banega que decían los amigos de Messi ¿dónde estaban los amigos de Messi? si vos hablás con Sampaoli antes de asumir seguramente las semanas previas él te decía y lo instaló que Icardi era su 9 era el estilo de 9 que le gusta a él y vos llevás a un jugador después del primer partido y de repente yo tengo una pregunta los jugadores empiezan a pedir por Higuaín y de repente Higuaín 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 no le haría a Juventus está bien te sumo te sumo Sampaoli en sus declaraciones empezó a decir que iba a ser muy difícil poder incluir a un jugador que ya no esté adaptado al grupo habló de lo importante que era insertarse en el grupo perdón disculpame jamás escuché a un técnico de la selección a dos meses del mundial decir que era clave que se inserte en el grupo justamente a dos meses a dos meses quiero decir algo que acá dijimos hace unos días con referencia a Jorge Sampaoli yo creo que si Sampaoli hubiera tenido los cuatro años de eliminatorias probablemente hubiera podido ejercer otro tipo de brazo fuerte sobre este grupo seleccionado desde el momento que agarró en una en una emergencia total como la que era tratar de llevar el barco a la orilla que eran la clasificación para un mundial el cual estaba totalmente en duda o sea tampoco nos olvidemos de cómo estuvimos en algún momento habiendo empatado con Venezuela habiendo empatado con Perú estábamos realmente atados con alambre todo estaba manejado en función de eso hay otra cosa que también es real y yo no sé qué técnico en el mundo puede estar por encima del número uno que es Messi imposible la verdad la verdad en ese sentido es como que lo exculpo digo no sé no sé si hay alguien que pueda estar por encima de Messi como para tomar decisiones que a Messi lo pudieran afectar menos todavía en esta porción chiquita de tiempo por eso digo si vos rompés su grupo a domicilio vos rompés su grupo miren esta frase miren esta frase o sea miren esta frase en el libro de Jorge Sampaoli esta frase del libro Mis latidos que acaba de editarse dice Sampaoli en este momento me toca dirigir al mejor jugador de la historia esto es un tema está por encima de las variables normales un tipo que se mantuvo 10 años como el mejor del mundo te modifica la forma de conducción es difícil asumir ese rol cuando tu conducido sabe que es mejor que vos que ejecuta como nadie repito es difícil asumir ese rol cuando tu conducido sabe que es mejor que vos es tremendo pero es un tremendo a ver saben lo que es esto con todo respeto esto es lo mismo que dijo Dybala es un sincericidio esto es fuerte es un sincericidio él sabe él sabe que tiene que dirigir teniendo en cuenta los humores los cambios de ánimo que tiene ¿está mal? no 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 es a ver ¿cómo va a estar mal? está mal está mal con Messi no está mal Messi es jugador de fútbol yo lo único que le acepto la aceptación dale la dirección técnica a Messi también si querés pero bueno es un rol totalmente diferente todos los técnicos a ver ¿qué te pone el mismo rol? el rol del técnico es el rol del técnico y Messi es jugador no preguntale a Bianchi preguntale a Bianchi es lo mismo para Bianchi caneo que Riquelme es lo mismo no 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 va a ser lo mismo el técnico va a ser el mismo yo voy a seguir siendo el mismo no el trato voy a tomar las decisiones de acuerdo a mí no es el mismo que tiene el técnico que dirigen a Messi es totalmente distinto para mí cuando tienes un tipo así esto es totalmente distinto que le pasa al 99% de los entrenadores cuando agarran un equipo no era Diego para Villardo bueno lo era Diego para Villardo y no tenemos la historia de Pasarela lo que pasa a Diego Diego para mí sabes lo que sucedió y más todavía repito en un grupo al cual este técnico lo agarra a 8 meses del mundial hay mucha menor posibilidad de que él maneje como se hubiera manejado si probablemente hubiera conducido todo el ciclo claro Diego claro claro ¿alguno se imagina a Bielsa por ejemplo en este grupo tomando decisiones solo para contentar a Messi? ¿alguno se lo imagina? no convocando a Mascherano igual aunque no con esa declaración Darío que es el único que lo puede dirigir a Messi es Maradona por ahí sí por ahí sí ¿te va a Bielsa manda a Messi al banco? no ¿cómo no? no tiene buenas cosas no pone a Mascherano de 5 muchachos pero para Mascherano le caemos ahora después de partido muchachos recuerden un ejemplo recuerden un ejemplo de alguien o sea yo no sé si Bielsa hubiera agarrado esto así te lo digo no sé si Bielsa ¿por qué? no ponía los 2-9 ¿por qué si me hubiera agarrado la selección? a eso voy justamente a eso voy a eso voy un tipo importante un tipo de carácter un tipo que se siente número uno en lo de él y que necesita hacer un trabajo que no lo podría hacer ahora y que necesita hacer un trabajo muy especial donde considera que todos los jugadores deben ser tratados prácticamente de la misma manera como hace en Atlético Madrid sabía que eso en la selección en esta selección no podía pasar pero no estamos cayendo en la cuenta muchachos que estamos en presencia de Messi sí por eso te digo los entrenadores están dirigiendo a Messi al mejor futbolista de todos los tiempos de este tiempo que para mí para mí la cuestión no es que haga solo lo que quiere Messi si Messi hablando con el entrenador dice algo que al entrenador le parece piola y no se corre de su forma de pensar de su forma de conducir yo creo que no está mal y sería absurdo plantearlo porque Messi no es un jugador normal yo creo que el entrenador tiene que ser el que dirija no es Messi me condiciona en cuanto a si viene contento no Messi te tiene que dar un plus y es verdad que no es lo mismo que cualquier otro jugador pero yo siento que el entrenador con todo esto lo que está diciendo en parte es o más que diciendo lo que está haciendo es sacarse un poco de responsabilidad y a mí mucho no me copa y otra cosa nosotros los que hablábamos con los que yo yo que quería que San Paoli sea el técnico de Argentina ¿saben por qué quería? porque me había llegado la información de que San Paoli iba a patear el tablero para mí había que patear el tablero porque Argentina se iba para afuera a mí no me gustaba cómo jugaba el equipo no me gustaba Bausa entonces yo creía yo creía que iba a patear el tablero y que se iba a poner firme porque él vendió eso y no lo hizo entonces me siento defraudado y a mí me parece un cierto acto también de inteligencia más allá de lo que uno pensaba antes en el momento donde entra se fija cómo es todo se fija el poco tiempo que existe tomar algunas de las decisiones por más que de movida o realmente no estemos totalmente de acuerdo pero claro como siempre hablamos nosotros estamos de este lado de este lado y Jorge San Paoli le toca justamente manejar este este piloto en emergencia nos vamos a la pausa ya venimos River auspiciada por Schneider la mejor cerveza Guido Gleit te escuchamos se acuerdan que la semana pasada les comenté que River quería subirle la cláusula de rescisión al Piti Martínez de 15 a 22 bueno todavía no lo lograron están negociando eso mientras tanto apareció o está por aparecer mejor dicho en estos días una oferta concreta del Galatasaray para llevárselo que pagaría la cláusula ahora aún ¿qué opino yo? te acordás que hablamos la semana pasada no, no, no yo te digo hablamos hace 10, 15 días con Piti Martínez dijo que va solo las grandes ligas dejame dudar si va a ir al fútbol turco ¿no se están poniendo de acuerdo porque la gente de Piti Martínez no quiere que sea tan alta? no, no, no se estaban poniendo de acuerdo pero con la cláusula todavía no llegaron sí, sí no llegaron a un acuerdo era una cuestión burocrática y en el medio de esa negociación aparece Galatasaray aparece Galatasaray y dice nosotros pondríamos los 15 millones de euros ahora que pague la cláusula no quiere decir que se lo lleven tiene que aceptar al Piti Martínez totalmente pausa ya venimos todavía aquí que tiene la cintura así que tiene la cadera dice Alberto Vizca ¿no? ¿te acordás del uruguayo ese? no, no me acordás pa' mí en su mejor momento en un momento no le podías ni pegar no, no en el mejor momento de él y el peor mío claro claro a él no lo tuviste como compañero porque Vizca va después a San Lorenzo va después a San Lorenzo pero vos harías estado antes no, yo me acuerdo cuando Quique Rabina debuta en San Lorenzo San Lorenzo volvía de haber estado en la B y juega en la cancha de Vélez unos partidos donde la primera pelota le tiran la pelota al fondo va, corre, tira nos sentenciamos tremendo después nos agarró una no, estaba lesionado hubo una lesión que me tuvo una y medio y metiste 10 años en la primera de Boca por suerte gracias a Dios el famoso vamos a decirlo bien Jravina ahí está ni Rabina ni Jarabina como decía el gran Mauro va Jarabina va decía Mauro va Jarabina va bueno ¿qué es esto? porque esto es lo último que tenemos porque de la gira entre otras cosas traemos que Pablito Aymar Pablo Aymar se suma al cuerpo técnico de San Paolo y actualmente está en la órbita de los UF 17 estuvo ya trabajando con los sparring pero Pablo Aymar de buena relación con Leo si Messi dice que es el ídolo de él se suma al cuerpo técnico de San Paolo se viene se viene UPCN Bolívar final de voley aquí Bolívar UPCN Bolívar UPCN ¿está en las manos de todos los pibes? en las manos de todos los pibes arriba y arriba el querido José Montezano un beso grande gracias Kike querido saludos a toda la gente de las peñas del interior de Boca que están mirando el programa saludos para todos de las peñas del interior de Boca presentes perfecto igual para Lucas ¿cómo dirigió? digo ¿cómo dirigió? para mí eso era penal bueno entonces para vos dirigió mal ¿tuvo un error? entonces no es de los mejores árbitros ¿por qué dirige el mejor partido? pero pará Pitana es el árbitro que va al Mundial ¿cómo dirige Pitana? no, no, no yo digo pero pará Pitana es el árbitro que va al Mundial ¿cómo dirige Pitana? Lustó horrible Rapalini gracias Flavio Lustó Rapalini ¿quién dirige bien? ¿quién dirige bien? Lustó Lustó dirige bien el fútbol argentino y después de Vélez Racing ¿qué partido le dieron a Lustó? yo dirijo bien Vélez Racing fue lamentable el árbitro pero es un buen árbitro es el mejor árbitro estoy siguiendo la lógica de Diego dirigió un partido el partido más complicado de la historia del fútbol argentino de los últimos tiempos Boca-River salió total a los 15 minutos cayó un jugador en el área de River penal ni lo discutamos penal no, no, no nunca dejate joder eso es serio ¿saben qué? eso es serio eso es serio es una sección diaria no caigas a Fagostera y ahí durante 10 minutos ustedes se plaza Luzónimo, Lopacina, Natalere, Muchana esto habla bien de nosotros Lucas ¿por qué vos crees? ¿por qué vos crees? habla bien de nosotros periodísticamente ¿por qué crees que hace 8 días que no hablábamos de AFA-Bostera? ¿por qué crees? no, porque no pasó nada nosotros criticamos criticamos cuando pasa algo cuando pasa algo si no estamos forzando ¿por qué hubo fecha cifra? ¿por qué hubo fecha de cifra? ¿por qué hubo fecha de cifra? no, no ¿qué hubo una fecha de medio por el partido de Tucumán? ¿cómo fue ese partido? penalazo un penal un penal ¿herrera? sí debería haber sido pulsado Pablo Pérez también sí, sí por eso la cae para mí no están perjudicando no, no, no pero para, para la realidad la realidad la realidad de los errores perdón vamos a recordar porque si nos metemos en la cuestión de la memoria en algunos casos uno se olvida y en otros no en Atlético Tucumán-Boca hubo dos fallos que perjudicaron a Atlético Tucumán y uno que perjudicó a Boca en el orden cronológico fue el primero hubo uno un penal a Bebelo Reynoso y hubo un gol mal anulado a Atlético Tucumán y hubo un Pablo Pérez que debió haber sido expulsado así que bueno si me querés hablar de los arbitrajes estamos en una mesa de futboleros si ustedes me quieren igualar el penal con el gol anulado por un offside milimétrico que no fue offside milimétrico y bueno ¿saben qué? un bloque de 10 minutos baja a Bostera se sientan y dicen boca a esto boca a lo otro estás desequilibrado es muy grave no vos inicie con ganas el quilombo con boca es muy grave porque acá estábamos hablando de la excursión para ustedes me lo igualan con una jugada milimétrica de offside bueno ¿sabes lo que pasa? que el penal todavía había que patearlo y el otro era gol el penal todavía había que patearlo y el otro era gol ah maravilloso el penal había que patearlo y sí claro o penal y gol es gol igual ya está revisando la fecha yo te digo lo que pienso Diego revisando la fecha un candidato a este partido por ejemplo era Mauro Vigliano por antecedentes por internacional por recomendación pero hay 6-7 árbitros que están por el estilo de Beligoy Unión a partir de San Juan está bien por eso claro vos apagás el incendio con Keroxen Nuguito dejate joder está bien perfecto bueno volvamos otra vez volvamos otra vez si se quiere a TV apagás el incendio con Keroxen que está mal a ver decís está mal designado Beligoy pará Moyo estás descelebrado no no a vos te mandaron para hacer información un podio de boca lo mio mal te hizo mal ¿de qué cuadro es sincha Beligoy? no no sé ¿no se sabe todavía? habla con el si es tu amigo de qué cuadro de sincha de Temperley mira vos gracias eh dale ataca por un lado y se la tengo que empardar hay que tapar huecos para mí gustó para mí gustó es sincha de Racing bueno lo decís vos yo te pregunté compérate Beligoy yo te pregunto y Beligoy para mí es sincha de boca bueno muy bien nunca le dije bien con Boca Beligoy para mí me lo contaron 100 personas se equivocaron los 100 muy bien y el otro es de San Lorenzo el fino de San Lorenzo bueno a ver seguimos si les parece con Carlos Tevez como estábamos porque acá si no nos vamos a poner a tapar agujeros no se pueden terminar de tapar nunca los agujeros con esto que acá dijimos más de una vez la AFA Bostera termina perjudicando al fútbol argentino no solamente a River o a San Lorenzo o al que sea perjudica al fútbol argentino pero bueno en algún momento se van a dar cuenta de que esta manera donde del 1 al 10 tienen toda la camiseta de boca es perjudicial para la Argentina fútbol no para algún club en especial vamos a ver una nueva parte de lo que decía Carlos Tevez hoy en Estudio Fútbol tan enojado estaba el Tano cuando fue si pero hablando con 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 Palo hablando con con Darío creo que el Tano fue fue suave porque más caliente que nosotros no podía estar nadie pero sabíamos que que el Tano por los jugadores y por boca se vive y y nosotros no poder estar a la altura creo que también le fallamos a él entonces todo lo que podía decir el Tano en esa reunión tenía la sensación de que se había quedado corto bueno no lo puedo creer Dios mío ¿qué pasó? le fallamos a Angelice al pueblo de Boca le fallaste ¿qué Angelice? es una locura que hable de él ¿cómo le vas a fallar a Angelice? le fallaste al hincha de Boca y a Angelice en todo caso también le falló al hincha de Boca que llegó con un pasaporte en la mano y de 7 años ganó 0 títulos internacionales el pasaporte lo usó para viajar él ¿qué le falló a Angelice? ¿qué es TV? amigo de Angelice o jugó de Boca últimamente parece que es más amigo de Angelice porque si fuese de Boca de verdad se iría con lo mal que le hace a Boca yo noto que Boca suaviza mucho la derrota con River y eso me va a gustar hablarlo con Rabina de qué vio él si vio falta de carácter o no en Boca en el partido frente a River porque me parece que el diagnóstico puertas para adentro de Tevez y compañía respecto de lo que declaran es muy muy ilay es muy suave partido de verano yo noto que claro que perdieron un partido más ¿vos podés hablar de Angelice o estás condicionado por algo? pero todavía puedo hablar como quien me gustaría que me parece como negativo volver atrás ya está ya se jugó ya se perdió ¿qué es que hace este caso? ¿qué es que hace este caso? ¿qué es que hace este caso? fue una final bueno vos jugaste en Boca vos sabés lo que es trabar con la cabeza vos justamente ¿y qué tiene que ver? ¿y qué querés que haga? la pregunta era vos porque sabés lo que es está en el canche de Boca y bueno pero se perdió se perdió hubieron en el partido cosas que por supuesto no gustaron pero también hubieron algunos detalles en los cuales Boca lo pudo haber empatado y hasta ha ganado el partido o River jugó bien ese partido fue un desastre un desastre fue River un desastre no salió a ganar no salió a jugar el partido a ser protagonista lo hizo Boca se equivocó tuvo fallas y la pagó como la viene pagando en muchos partidos atacó mejor y defendió mejor así de simple sí bueno quizás fue más inteligente bueno eso juega y el error de Boca lo favoreció hacer un penal en esas condiciones pasan estas cosas en un partido le dice a los jugadores que jugaron un partido de verano ¿cómo? el presidente entra al vestuario de Boca y le dice jugar un partido de verano bueno bueno esa es una visión del presidente tampoco voy a hacer cargo de eso no 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 pero digo no coincidís entonces con esa visión yo creo que no se salió a jugar con la trascendencia que tenía ese partido pero bueno eso tiene que ver qué sé yo con un montón de cosas tiene que ver con qué sé yo con un planteo con un ¿se equivoca el técnico? no 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 me quieras decir cosas que no 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 estoy tratando de entender por qué Boca no entra a jugar un partido que tenía tanto conocimiento previo de lo que significaba ese partido de la manera que debe entrar a jugarlo bueno faltan un montón de jugadores importantes el equipo no venía teniendo un buen funcionamiento no venía haciendo sí pero peor que el River no venía peor el River peor peor todavía eso es lo que más bronca da claro a eso voy estos partidos son accidentes esos accidentes de hacer un penal un jugador que no tiene por qué estar marcando y atrás trabaron un jugador rival después que el referino te cobra un penal a favor después que no se marque que no se corte una jugada y te viene el segundo hay un montón de circunstancias que te cambian el partido en décimas de segundo Kike yo no quiero caer porque vos dijiste algo recién que es verdad no me hagan decir un título pero de verdad vos te sentaste a ver el partido ese día estábamos en la cancha con todos los muchachos ah fuiste a la cancha bueno es lo mismo habían jugado el señor antes de verdad no decían esto no es Boca che no yo lo vi maniatado a los jugadores desde que arrancó el partido atados atados sí atados como como duro como que la presión por ahí los estaba perjudicando que sí hay algo con la imagen Gallardo no yo creo que no una vez que empieza el partido esas cosas que son de afuera no cuentan ¿por qué están atados en un jugador de Boca? si es un partido que lo tendrían que disfrutar porque Boca arriba siempre le ganó y ahí no es justamente importante la figura de Tevez de todos todos tienen su propia parte no obviamente pero no es lo mismo para mí con todo respeto digo la responsabilidad de Cristian Pavón que la responsabilidad de Tevez en un partido donde desde lo emocional hay tanto en juego y Tevez tiene muchas muchísimas más batallas que la que tiene el chico Pavón por ejemplo por supuesto que sí y yo creo que Tevez se debe hacer cargo de estas situaciones como todos los jugadores que tienen más partidos o más experiencia pero no podemos hacer nosotros cargo a un jugador en particular sino a todo el equipo tiene que ver con el sistema táctico que se empleó hay un montón de cosas para tener en cuenta y para analizar no es tan simple de echar culpas puntualmente a determinados jugadores yo sabés que pienso que podemos decir que Cardola jugó en una posición que no venía jugando acostumbradamente que Tevez está jugando en una posición que le resulta incómoda Te representa este equipo que jugó por derecha jugó por izquierda todo el partido hay un montón de circunstancias que hicieron que quizá el equipo no se sintiera cómodo no hubiera el funcionamiento que debería haber ¿Te sentís identificado con este Boca? ¿Te representa? Yo no sé si es la idea que me represente o no uno quisiera qué sé yo mira Boca está primero en este momento a punto de lograr un bicampeonato entonces algo se está haciendo bien pero después se está fallando en los partidos mano a mano da la casualidad de que Gallardo quizá más inteligentemente los planteos sean más rígidos y eso lo favorece quizá Guillermo es más de ir a buscar y de jugarse la vida River cambia para jugar con Boca y Boca no cambia para jugar con River los partidos mano a mano y únicos son así en los cuales los detalles son los que te marcan si vos salís a buscar ganar desde el principio algún problema vas a tener a ver qué dice la gente porque la gente se está aprendiendo mucho casi 4000 votos se volvió masivamente en nuestra cuenta de Twitter arroba notodopasate y sé qué debe hacer Guillermo con Tevez con el hashtag ApacheRTP 70% dice que hay que dejarlo en el banco 25% ponerlo de enganche y solo el 5% de 9% ¿sabés qué siento? ¿sabés qué siento? y ya vamos a seguir escuchando a Carlos Tevez justamente hablando de la lesión de esta bendita y famosa lesión y de la responsabilidad que a él le cabe en esta final perdida yo el momento que siento que Tevez ya está más allá de todo está más allá de todo y no sé si a veces es bueno porque estaba tras ese objetivo acá es como que uno diría bueno lo único que le está importando a Tevez es que juegue los partidos de Copa Libertadores porque ese es el objetivo estoy de acuerdo con Carlos no al contrario vos viste lo que dijo Tevez que le fallamos al Tano que el Tano tenía razón que se quedó corto que se quedó corto bueno vamos a seguir escuchando ahí estoy con Tevez un poco vamos a seguir ahí estoy que se quedó corto para mí cuando dice que se quedó corto que hace falta claro que tenía que entrar cuando dice que se quedó corto lo que está haciendo es autocrítica está diciendo se quedó corto porque fuimos un desastre Guido te olvidaste si le reclamamos Guido pero ahí estoy con Lucas o sea que yo quiero escuchar las palabras explícitas viste totalmente yo quiero escuchar las palabras explícitas explícita lo que quiere decir y agarrar y decir fuimos un desastre y yo a la cabeza pero te lo dijo con otras palabras se quedó corto el presidente para ojo capaz que él dice se quedó corto porque a la noche anterior habían arreglado otra cosa vamos a ver hablando justamente de este tema dale ¿cómo te lesionaste? haciendo un trabajo de potencia en el gimnasio el miércoles a la mañana bajo de la máquina y siento un dolor raro en el gemelo a mí me duele perder con River eso me duele no me duele que un periodista invente que me lesioné jugando en la cárcel o que un periodista diga que me lesioné jugando en el golf a la gente de Boca le duele en realidad o a mí me duele perder con River muchachos eso me duele eso me pone mal eso me hace refugiarme en mi familia en mis hijos y en mi señora eso sí me duele realmente pero que se inventen cosas yo cuerpo técnico tengo un jugador que no me está respondiendo desde lo futbolístico que me está generando algún que otro problema interno porque declara alguna cosa que no corresponde que tiene esta cuestión con el presidente que se va a reunir el jueves a la noche y el viernes el presidente aparece en el entrenamiento lo cual tampoco genera nada demasiado positivo y a eso le agregamos que yo no puedo comprobar si se lesiona dentro del área del entrenamiento de Boca o en otro momento bueno si te hace un combo a ver al hincha de Boca a los periodistas lo que sea a cuerpo técnico de Boca se le hace algo explosivo me parece más interesante por ejemplo pensar que realmente Tevez en este equipo solo puede jugar de 9 porque la verdad es lo que menos afectaría el sistema que había encontrado Guillermo es lo único que podría hacer Tevez en este equipo vengo diciendo hace rato que de 9 disimula más su falta de explosión en los tres cuartos sin duda bueno que más tenemos como a ver justamente hablando del máximo ídolo de la historia de Boca hablando de Juan Román Riquelme esta es la época en la que vos mirás a los tuyos y decís quien me mandó a ser ídolo del club del cual soy hincha no amo amo ser amo ser ídolo de Boca no 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 tiene comparación con nada y no lo cambio por nada también y me banco que me peguen cuando Boca pierde no conociéndome bien vos sabés que lo más lindo es ser héroe del club y poder darle alegría a la gente la era de Román era igual siempre se le echaba la culpa a Román de lo que pasaba dentro y fuera de la cancha Boca y yo lo viví y era un tipo donde era el mejor compañero y siempre trataba de ayudarte y siempre te daba una mano en todo entonces ya lo viví como mirándolo de costado yo viví lo mismo que hoy estoy viviendo lo viví de costado mirándolo a él otro Tevez hablando de Riquelme diametralmente opuesto al que había al del año pasado y porque se dio cuenta Lucas al del año pasado se dio cuenta que no le puede pelear eso está bien eso es instinto de conservación lo felicito para mí Tevez igual se está comparando con Riquelme Tevez sigue creyendo polémiquísimo y además hay que recordar lo que decíamos en otros programas lo que pasa conmigo es lo que pasó con Román se quiere subir al ring de alguna manera sin pelearse no se quiere unir ahora si no puede con tus enemigos ponerse a la misma altura el problema en el podio de los ídolos de Boca no está está bien pero esto lo está diciendo vos lo que está diciendo alguien es que desde el momento que él dice bueno esto que me pasa a mí es como le pasaba a Román cuando perdíamos nos agarran como es todo yo pregunto no sé si una encuesta o de qué manera o mandar una cámara a la cancha de Boca de no todo pasa y hacerla prolija porque para mí es la encuesta del año ¿te ves ese ídolo de Boca? porque él dice amo ser ídolo de Boca no se compara con nada igual viste que la palabra ídolo es relativa antes de irse a China antes de irse a China antes de irse a China no no pero para Lucas es un buen detalle ya se fue a China y volvió la pregunta es hoy lo que dice Kike está bueno porque puede ser que ahora lo hayan perdido quedó dolida quedó dolida con eso es una factura que no no salda no lo sé yo creo que si Tevez hubiese tenido un inicio auspicioso la vuelta hubiese sido como lo fue cuando vino la vez anterior creo que se hubiese revertido muy rápidamente el hincha se olvida vuelve nuevamente pero como el rendimiento y el equipo le tocó esta mala fortuna Martín San Juan que Boca tiene el mejor partido de este 2018 es ovacionado si querés entiendan la palabra genuinamente por todo el estadio cuando se va y es reemplazado es ídolo Lucas a ver pero hoy por eso es el referente más importante históricamente hasta irse a China sin duda era ídolo de Boca después tenés que ver en qué posición hasta este momento sacarlo bajarlo el tema es que para vos los ídolos son 4-5 para bien clubes como Boca River los ídolos no son 4-5 los ídolos son 15-20 River tiene 6 ídolos bueno está bien los demás son ídolos de época ídolos de época ¿qué es ese ídolo de época? el ídolo de época el ídolo de época para para el ídolo de momento en la historia de River en la historia de River ¿Junta es ídolo de Boca? ¿Junta es ídolo de Boca? sí ¿Poncio? ¿Es ídolo de Boca Junta? para para Junta ¿Poncio en la mesa de los 6? ídolo máximo no no te dije en la mesa de los 6 te dije que es ídolo ídolo de época ¿Vos qué pensás a ver? ¿Junta es ídolo de Boca? pero River tiene 6 hombres no porque encima ¿eh? o es más todavía Poncio digamos y con Poncio bueno hay una cuestión de títulos que además lo supera por ser contemporáneo bueno vamos a ver qué dice la gente de Carlos Tevez pensando en lo que debe hacer Guillermo Barros Esqueloto teníamos casi 4.000 votos y mirá 6.600 votos ya en arroba no todo pasa TIC con el hashtag Apache NTP ¿qué debe hacer Guillermo con Tevez? sube de nuevo el dejarlo en el banco 72% ponerlo de enganche 24 y baja ponerlo de 9 tan solo 4% bueno nos vamos a ir a una pausa perdóname ¿cómo fue eso que vos dijiste? o sea ¿qué iba a ser el árbitro de Boca Talleres? yo lo que la información que tengo es que el candidato a dirigir Boca Talleres era Mauro Bigliano a ver la palabra de Hugo Balazone en lo que se refiere a árbitros AFA y ese tipo de informaciones para mí es sagrada es como hace no sé 10 años atrás el Eduardo el Ruso y AFA bueno de 10 años de esta parte habla Hugo Balazone y uno sabe que está hablando Viamonte esto es así el árbitro no era Beligol el árbitro era Bigliano ¿y quién lo saca a Bigliano? no te lo aseguro sí sé que a Bigliano a Boca no le gusta a Boca no le gusta a Boca no le gusta a Bigliano era el árbitro que recomendaban algunas autoridades del arbitraje Elizondo propuso a Bigliano Elizondo el árbitro el árbitro que proponía no sé si Elizondo porque son varios Elizondo Sánchez hay un cuerpo ahí colegiado el árbitro que recomendaban para este partido era Mauro Bigliano y es un árbitro que a Boca no le gusta después del penal de Gago esto no me lo podrá desmientir nadie Diego esto no me lo desmiente nadie es un escándalo ni Bigliano me lo desmiente porque Bigliano lo debe saber en la intimidad Bigliano Bigliano habla con el padre habla con Jorge y habla con su hermano y Bigliano sabe que no es un árbitro querido por Boca pero esto no es nuevo ahí está el tema como a ver River no quiere al otro todas las fechas pasan eso pasa siempre pero decís porque no es querido y Racing no quiere a este pero toda la canicha pasa eso eso pasó toda la vida eso pasó toda la vida recordemos el penal de Gago eso pasó toda la vida con todos eso pasó toda la vida con todos siempre hubo árbitros vetados por clubes Bigliano no es un árbitro que a Boca le caiga simpático pero Bigliano vos lo que estás diciendo es que ya estaba casi designado era un árbitro era un árbitro que estaba candidato para dirigir este partido y lo bajaron Ariel vos no te quedas con cosas en la boca en serio pensás que es la primera vez que un equipo dice este árbitro no me gusta evitalo dijiste que es la primera vez dijiste que es un escándalo es un escándalo entonces el fútbol argentino es un escándalo todas las fechas porque todas las fechas van dirigentes a decir che este no nos gusta y entonces bueno es probable ¿sabes qué pasa? como periodista como periodista tenemos que decir siempre que hace un escándalo no cuando el escándalo sea por un equipo nada más yo vengo cada tanto acá que se yo Ariel nos entendemos vos dijiste es el escándalo de todas las fechas dijiste ah es un escándalo me parece un escándalo como todas las fechas que un dirigente llame y cambie un árbitro bueno no lo cambiaron para 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 no lo cambiaron no lo cambiaron no es que designaron a Vigliano y lo sacaron a Vigliano que ya estaba designado y que lo cambiaron digamos las cosas bien eso pasa nada más que con River con árbitros uruguayos no lo sacaron a Vigliano que hicieron a uno y de repente va a otro Vigliano nunca estuvo designado Vigliano nunca estuvo designado Vigliano era un aspirante un candidato a dirigir ese partido está bien entonces está perfecto no está mal está bien lo que dice me arrepiento me arrepiento de lo que dije está muy bien no a ver está bueno lo que dice lo que dice él y también yo entiendo lo que dice Lucas es común en el fútbol que los equipos pidan o los clubes mejor dicho pidan árbitros sí está mal sí está pésimo claro que sí y una de las tantas cosas que nos habían dicho claro es que y esta va directamente a Tapia porque es el presidente del AFA que cumple un año que hoy hoy se cumple un año no sabía es que las designaciones de los árbitros iban a tener otro tipo de transparencia lo cual me parece muy necesario es una cagada esto de tal árbitro no dirige tiene que dirigir y dirige y punto y si un día se equivocó que se equivoque el tema acá es si es corrupto o no es corrupto y si es corrupto no lo van a decir entonces todos pueden dirigir a todos los equipos bien acá la cosa sería tal árbitro no dirige este porque es corrupto y lo corrupto no no como nadie va pasa nadie pero más allá yo te entiendo Flavio ahora agrego esto que para mí tenía que ver para este partido corrupto menos corrupto no estoy hablando de corrupción estoy hablando de capacidades y para mí para este partido debieron haber estado designados uno dos tres no sé entre los tres o cuatro mejor que Beligoy entre los tres o cuatro primero es un partido que puede decidir el campeonato Beligoy dirige partidos chicos Beligoy es uno de los peores árbitros de la historia acabo de decir que Beligoy bueno está bien espera espera bueno para mí es uno de los peores de la historia de la Argentina Lanús River es uno de los partidos más importantes de la fecha y siempre cuando dirigís a Boca River es uno de los más importantes o no ah no 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 pero River 20 y Lanús 18 pero venía de los partidos Bolívar River 20 en la tabla Lanús 18 Boca primero Talleres segundo es el partido del campeonato Lanús River en la cancha de Lanús River 20 y Lanús 18 es la nada la nada y por la nada misma no importa no importa la nada lamentablemente la nada acá se decide el campeonato no es Lanús River lo que yo creo es grave Diego me gustaría que no pero lamentablemente es la nada misma es la nada misma el partido es la nada misma el partido de River en el que se habló del famoso escándalo de Balinio ¿qué definía? la nada misma gracias la nada misma Diego para mí el tema es que el dato de Beligoy y sacó un año de eso la nada misma fue una catástrofe cuando el partido es la misma el tema digo podemos decir algo que pensamos entre nosotros entre los periodistas porque si no que Beligoy dirija el domingo es grave vamos a decirlo entre nosotros cuando nos vayamos hablando y digamos el domingo porque es hincha de boca eso es lo que para nosotros es grave el tema es que hay 200 el tema es que hay 200 bueno por eso pará pero pará dejame que te estoy diciendo lo mismo voy a decir ¿cuántos árbitros no va a haber de boca y de River el 80% porque el 70 60% de la Argentina son de boca y de River fanáticos hay pocos Lunati de quién es hincha de River ¿quién dirigió River cuando River podía irse al descenso con la promoción? pero pará gracias señores les agradezco mucho les agradezco el partido el partido más importante de la historia de River que podía irse al descenso y jugarlo y jugarlo ¿qué tenés para decirme? no no además el partido fue todo el de Pezota pero bueno si lo ayudó si lo ayudó ¿qué querés que cobre un pelazo y cae un tipo a la tribuna? ¿sabés cuál fue tu reacción recién? bajaste la cabecita y te hiciste así ya está pasa vos pero cuando juegan con Boca no pasas gigante disfruten disfruten esto que están bien disfruten esto que están bien te agradezco mucho si no tal pero si no sirve de nada el campeonato local además disfrútenlo o sirve disfrútenlo si no sirve el torneo local Boca ganó 12 partidos empató 6 con Benigoy como árbitro y perdió 7 expulsó a 5 jugadores de Boca uno de ellos Riquelme en un partido con Colón y expulsó a 7 futbolistas de los rivales datos de Berlingieri le cobró un penal a favor y no le cobró ya te digo que la estadística de Boca en los últimos años no es ganar 12 y perder 7 normalmente digamos con Benigoy ganó 12 y perdió 7 para mí lo cagas tenés razón bueno ¿sabés que no necesita ganar 15 a 6 ganan siempre ganan siempre muchachos no ganan siempre señores nos vamos a ir a nos vamos a ir a la pausa hoy se volvió a notar en esto de las redes sociales que parece a algunos no importarle mucho y a otros por ahí darle demasiada trascendencia en una cuestión medianamente equilibrada intentamos estar un programa naturalmente desequilibrado como es el nuestro volvió a aparecer Gonzalo Higuaín nuevamente víctima de toda esta cuestión de los memes y de las cargadas bueno vas a ver que escribió Gonzalo después de después del corte vas a que un día dicen una cosa y al otro día tienen que salir a decir o a desmentir no a veces no sé uno no sabe si si lo volvean o no lo volvean pero uno digo la verdad siempre y ustedes lo saben muy bien ¿no? todos sabemos lo que es el mundo Boca que en esta situación cuando la marea está movida uno tiene que reguardarse está con la familia sabe que no es momento de de hacer nada y y yo no sé la verdad no voy a ser tan boludo de exponerme a ir a a una cárcel o o ir a jugar al golf o o cualquier otra cosa porque soy el que más dolido está ¿no? porque primero soy hincha y después soy jugador y como jugador puedo cambiar las cosas dentro de la cancha y y soy como digo yo el primer responsable y yo me hago cargo de que no pudimos ganar la final el que mata es triste y el que más me estoy aferrando de mi familia soy yo entonces que sigan las pelotuses que digan a una le duele pero me hace más fuerte digamos no es que me duele y estoy triste y listo no me hace más fuerte porque sé que tengo que seguir progresando seguir metiéndole y es hora de de callarse la boca y empezar a correr empezar a romperse el culo dentro de la cancha ¿como hincha de boca? la mejor frase es la última es la hora de cerrar la boquita y empezar a que después lo insistió con el tema hay que correr y dejar de hablar o lo que te deshizo fue hablar che no lo tendrían que haber hecho desde antes eso ¿qué cosa? empezaba a correr sí está bien pregunto ¿viste? pero vos te satisfaces como autocrítica a mí lo que me pasa hoy como hincha de boca es que la verdad lo que hoy diga Tevez y creo que le pasa mucho a ese hincha de boca ni fu ni fa uy muy fuerte claro esto hoy tuve una repercusión no no pero perdón recién lo marcó Quique este tema hoy es más un problema o un tema atractivo periodísticamente que para el hincha de boca hoy el hincha de boca te lo está respondiendo a la encuesta el hincha de boca dice señores si boca está jugando bien si boca empieza a jugar bien si Tevez Tevez al banco hoy Tevez habló en un momento como ídolo de boca en un momento se igualó o quiso hablar como que él hoy representa la etapa que antes representaba Riquelme se identifica con Riquelme que recibía todas las críticas en ese momento y él tiene que saber que él tenía la chance de seguir creciendo como ídolo y cuando él decide irse a China entró una meseta que como lo comenté doscientas veces muchos hincha de boca dijeron como yo vamos a ver como vuelve Carlos vamos a ver una chance y otros dijeron no, vuelve el ídolo bueno ese ídolo va cayendo de a poco y va cayendo en lo más grave que es la indiferencia ¿saben cuál fue uno de los problemas? eso es lo que pasa hoy con Tevez ¿saben para mí cuál fue uno de los problemas? sí, porque para mí en definitiva pasa lo que dice Quique y que seguramente vos apoyás estamos pensando en talleres totalmente o sea, no estamos pensando si está Tevez en otro momento no jugaba Tevez y era uy, no jugaba Tevez claro pero ¿qué pasa eso? todo lo que tiene que ver con esto con lo que se está hablando desde el programa desde que arrancó no interesa mucho tenés que enfocar en algo porque repercute pero Quique la realidad es que en otro momento de Tevez y en otro momento de importancia de su participación en Boca para Boca hubiera sido un dolor enorme no juega Tevez hoy la realidad me parece que el hincha de Boca viste, está enfocado Bebelo entró el otro día y jugó bien bueno, por ahí no falta Cardona pero vamos por acá y si Tevez vuelve y después está bien entrará y si no, no entrará sobran los dedos de una mano para ver la cantidad de partidos buenos y muy buenos que tuvo Tevez desde que volvió a Boca de la Juventus cinco digo, por eso sobran los dedos de una mano cinco esos partidos del sprint final antes de eso exactamente esos fueron tres ahora, dos consideraciones que quiero hacer de este segmento que vimos uno tiene que ver afortunadamente gracias a Dios hoy Tevez habla bien de Román porque el año pasado desde China en un mediodía le dio para que tenga Román no se ve que que la cultura china o el acercamiento le vino bien y la otra debiera aclarar rápido porque todos los que cubren el entrenamiento de Boca enseguida me llamaron Boca el miércoles ese que él anuncia no entrenó a la mañana Boca entrenó a las cuatro de la tarde se iba a entrenar por la mañana sí claro pero él dijo decidió cambiar el entrenamiento a la tarde él dice en el entrenamiento del miércoles a la mañana Boca no entrenó el miércoles a la mañana te ves es decir si vos decís que te lesionaste ¿por qué estás sugeriendo? ¿qué mentira lo que estás diciendo? por ahí se equivocó no estoy sugeriendo nada estoy diciendo que debiera aclararlo en realidad lo que pasó en realidad yo les cuento lo que pasó creo que no sé si alguno lo dijo acá pero lo que pasó es que en esos dos días el cuerpo técnico de Boca sabía que algunos jugadores de Boca se habían ido a sus ciudades habían viajado y cuando normalmente pasa eso uno llega por ahí el martes a la noche y prefirieron que tengan un buen descanso durante la mañana y vayan a entrenar a la tarde no hacerlos dormir poco y llegar pero en el relato para mí me duele entrenar con la mañana sinceramente yo en el momento en que Tevez habló de que él se lesiona en el gimnasio yo le creí yo le creí y así como le creí quiero marcar que lo que se dijo de la cárcel que nosotros en el chat interno manejamos che están empezando a decir este rumor nosotros trabajamos periodísticamente y nunca se pudo confirmar ese rumor de hecho conozco un periodista de otro canal que logró hablar porque esto fue de una cuenta de twitter anónima que dijo digan la verdad Tevez se lesionó en la cárcel y lo tiró un periodista se comunicó con esa cuenta de twitter le pidió que lo siga hablaron en privado le dio un montón de datos dijo yo lo vi irse tocándose el gemelo y el periodista no lo pudo confirmar con otra fuente se lo desmintieron desde la cárcel y decidieron darlo bueno el hermano de Tevez está en la cárcel de Seiza desde hace un par de años y sin embargo por un rumor de twitter esto llegó a canales llegó a medios bueno ya está bueno está bien así como le pegamos digamos las cosas como son en este punto yo le creo así como él contó que en el Manchester City se lesiona también el solio bajándose de un auto vuelve al club y dice me acabo de lesionar bajando del auto y dice imagínense si yo acá me pasaba eso y digo me lesioné bajando de un auto en eso estoy con Tevez le creo que todo Boca cuando empiezan los rumores Boca tiene que salir a hacer un comunicado Tevez se lesionó tal parte del cuerpo empezaron los rumores hasta de Boca mismo los periodistas que cubren Boca empezaron a decir nadie sabe acá de donde se lesionó eso también genera aquí hay un tema hay temas que son periodísticos que los tratamos de generar nosotros porque buscamos donde no hay a veces la gran mayoría de las veces porque los protagonistas te cuentan algo y después obviamente no lo dicen el problema no es que nosotros los periodistas desconfiamos de donde se lesionó Tevez el problema es que el cuerpo técnico desconfía de donde se lesionó Tevez en Boca no sabían donde estaba y además porque lo quería decir para no olvidarme el problema también es que Tevez para mí pensó que tenía el poder que no tiene él se pensó que tenía el poder de Riquelme y el único que en Boca ha hecho muchas veces lo que quiso es Riquelme pero Tevez no es Riquelme porque hasta a Riquelme le hubieran perdonado que se vaya a China porque era el ídolo más grande de la historia de Boca Tevez no Tevez no entra ni en la mesa ratona de ídolo de Boca hay 20 adelante de Tevez ese es el problema de Tevez Tevez a veces habla como algo que no es Tevez no es referente de Boca hoy lo dijo muchas veces el ídolo lo dijo muchas veces muchas veces dijo incluso bueno vamos a ver una clase sobre el cuerpo técnico el cuerpo técnico no es que desconfía de cómo se lesionó Tevez lo que pasó con el cuerpo técnico es cuando Tevez vuelve a entrenarse y va al gimnasio él solamente manifiesta yo te digo que desconfía manifiesta que tenía una mole pero vos ahí me estás escuchá te digo mi información bueno yo te dije mi información pero dejalo terminarla de él mi información es que el cuerpo técnico escucha de Tevez que tenía una pequeña molestia mi información es errónea periodísticamente hablando Lucas vos me podés decir a mí errónea yo no te puedo decir a mí errónea él es un periodista desacertado se lo digo a todo el público bueno terminás de decir lo que el periodista desacertado les comenta que en ese momento el cuerpo técnico no escucha de Tevez un che mirá que me molesta y se va a complicar entonces por eso le hacen hacer ese ejercicio con el cuádricep y ahí es donde Tevez dice che ahora me está molestando más me tiró el cuerpo técnico lo que decía es che si nos decía claramente que le venía molestando porque para vos lesionarte para vos lesionarte y eso es confiar Lucas si vos viene un tipo que confiar si te dice me jodí acá le crees si vos decís che me jodí acá Pablo Pérez ¿qué le dijo Pablo Pérez a Guillermo antes de partidos a Lorenzo? estoy perfecto puedo jugar va y selecciona a 15 minutos no es lo mismo Lucas no es lo mismo hay jugadores que te dicen estoy bien y después seleccionan y siempre me dicen que están bien escúchame esta ¿sabes por qué surge la versión del golf o de la cárcel? ¿sabes por qué surge? ¿por qué? porque el cuerpo técnico no tenía certezas de en qué momento y en qué circunstancias y cuándo se ve lesionado esto se arregla en dos minutos cosa que no está pasando no hay un parte médico por eso empieza a especular a sospechar en la prensa que va a Boca vos te crees que si verdaderamente se hubiese lesionado ahí no aparece alguno de los médicos de Boca describiendo cómo es la lesión esto se termina se lesionó el miércoles pasado hoy es jueves y los médicos de Boca están en muti no pueden hablar discúlpeme acá no en este programa pero se ha hasta dudado de si la lesión existía se ha dicho no no Boca Boca emitió un parte médico diciendo que tiene una distensión grado 2 en el solio y después de eso y después de eso un par de días después de lo que pasó distensión grado 2 es un desgarro un par de días después de lo que pasó y segundo el parte médico fue el viernes cuando se hace el estudio pero pará si vos sos no sé dirigente de Boca o técnico de Boca o médico de Boca y ves esta ola de rumores ¿qué haces? ¿qué haces como comunicador? lo primero que decís es se lesionó tal día en el gimnasio me lo estás preguntando vos que te vayas a estar esperando que ver el médico de River me lo estás preguntando vos que te vayas a estar esperando que ver el médico de River ¿cuándo fue el que se lesionó? y está mal y es una falta pero ¿sabes qué pasa? en Boca la lupa es así de gigante bueno si querés hablamos con lo bueno también pero pará con lo bueno también perdón con lo bueno y con lo malo tengo un ejemplo más cuando Walter Bowen los últimos partidos del torneo de este torneo pero la de diciembre tenía la opción de jugar de ser nueve de mostrarse y de repente decía che me duele me duele perdón ¿vos viste algún parte médico de Boca? bueno pará pero vos no le importa nada y para vos no le importa nada no no lo que te mostraba el cuerpo médico era el jugador dice que hay un dolor cuando hacemos estudios cuando dieron el parte médico de Tevez bueno y cuando se lesionó no no lo se lesionó el viernes pero pará pará mirá que un desgarro lo contó hoy se lesionó el miércoles pero no es que pero perdón no es que el miércoles dijo vos te lesionó a la hora te dice si estás desgarrado otra más se dijo que el miércoles Tevez estaba en el cuadro y se me dijo te voy a redoblar la cuesta te voy a redoblar la cuesta para no entrar en polémicas para no entrar en polémicas ni desmentirse porque no le gusta mentir el mellizo mañana suspende la conferencia de prensa Guillermo mañana no habla y no da la conferencia de prensa habitual más por pretexto de que como Boca juega el miércoles por la Copa Libertadores para no dar dos conferencias va a dar una ante el partido obviamente a la viernes y miércoles no no eso es verdad estás desemmascarando a la viernes y miércoles no no perdón unirlo a lo que dice Quique lo que quiere hacer Guillermo es evitar que un día antes de talleres las 300 preguntas de la conferencia sean Tevez 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 y qué quiere me parece bien me parece bien lo que pasa es que en los partes médicos no se suele decir cómo fue la lesión sino se dice cómo es que se seleccionó en este caso debería haber puesto grado 2 distensión grado 2 ruptura fibrilar parcial en este caso lo debió haber puesto Boca en este caso lo debió haber puesto porque terminás con la ola de rumores bueno pero en este caso debió haberlo hecho después el protagonista te puede contar no aclaró porque hay una ola de rumores el club no tiene que salir a aclarar cómo se lesiona un cuadro supercopa viene el partido con Atlético Tucumán él estaba en duda él estaba en duda él estaba en duda no 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 te quiero preguntar esto que me recuerdes ¿hubo conferencia de prensa en la previa Atlético? no no porque habían hablado después del partido del partido de River no 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 estaba estaba tratando de encontrar porque me parece que no hable mañana hace 15 días que no habla Guillermo que no hable mañana la verdad es una circunstancia a ver si no habla después de River uno puede entenderlo termina condicionado por Tevez en otro nivel en otro nivel más este eso es lo que te preguntaba antes digamos ¿qué va a hacer que Guillermo con un jugador así? obviamente hoy no se va a ver porque Tevez está lesionado digo pero y otra cosa que digo la verdad ¿tiene alguna importancia en serio cuándo se lesionó dónde se lesionó? la verdad me parece un tema tan aburrido que la verdad no sí pero está lesionado el que juega al golf generalmente yo no conozco el Beto Alonso empezó a jugar al golf cuando se retiró digo ¿no? le ves falta de hambre Kike vos pero es normal y es natural que así sea una medida que va pasando diferentes etapas de la vida nos ha pasado a todos yo cuando volví de una lesión no era lo que era antes me transformó la vida haber estado un año afuera de la cancha con una lesión grande no pude volver a hacer primero por lo físico y por lo mental el desgaste que te lleva una lesión de un año es terrible pero a todos nos pasa eso en nuestras profesiones a ustedes a los médicos a los abogados uno va pasando diferentes etapas en las cuales arranca con toda la furia porque necesita hacer su vida para su familia cuando ya estás medio acomodado es normal que te pase uno no pretende ¿y si vas a la posición? uno no pretende como profesional le sigue exigiendo a TV y quiere que sea el dueño del equipo ¿y si vas a la posición lo ves más como 9 o lo ves más como él pretende como él está prácticamente reclamando en esta nota yo quiero jugar de enganche yo quiero jugar de enganche de TV tampoco de TV tampoco se enganche es un media punta atrás de un 9 es un media punta atrás del 9 es un segunda punta detrás del 9 y es la posición que más ha rendido en los últimos te diría 6, 7, 8 años así que no lo descubre nadie estamos de acuerdo en eso de hecho el mejor TV de la versión con Guillermo es el de los famosos últimos partidos de 2016 antes de irse en la cual jugaba atrás de Pavón y Benedetto cuando se lesiona Benedetto González entra Bou y seguía rindiendo igual de bien ahora ¿qué lo hacía a TV rendir bien ahí? la explosión y hoy TV no tiene esa explosión hoy no lo vemos a TV sacarse un tipo de encima TV, contra Atlético Tucumán jugó si se quiere en esa posición atrás de Guanchope y metió un buen pase te diría más de enganche que de media punta pero es eso el otro día Gustavo decía un pase no puede definir a un jugador como buen partido el San Benito se lo acaba de cargar porque cuando lo pongan algún día de enganche va a tener que ponerse la responsabilidad que recién decíamos que hoy no va a poder tener porque pasó la vida porque pasó el hambre porque se fija un plazo para el final de su carrera no lo que dijo porque además físicamente no va a tener la explosión que tenía hace 12 años o 15 años TV dijo en otra frase que vamos a recoger ahora o que vamos a recordar que si Boca sale campeón de América a fin de año él se retira del fútbol con lo cual estamos pidiendo que este Boca se base en alguien que le pone fecha de vencimiento a su carrera exactamente eso es lo difícil para TV y para Boca que Boca tenga que basarse en él y que TV deba cargarse esa mochila de responsabilidad de decir yo estoy en condiciones de cargarme la boca al hombro los motivos por los que TV hoy está jugando de 9 o en algunos partidos lo elige Guillermo como jugador de 9 son dos el primero que lo venimos marcando él no ve ni a Bou ni a Guanchope en un rol para estar hoy como el 9 de Boca mejor que lo que puede dar TV y los números los números no el rendimiento le podrían dar la razón TV en 2018 es el goleador de Boca con 3 goles y los 3 goles que hizo los hizo jugando como 9 San Martín, San Juan Banfield y San Lorenzo ahora son apariciones y el segundo motivo es porque hoy Guillermo lo que sostiene y lo que piensa es que retrasando a TV lo pierde con River TV jugando más retrasado cuando se quería que ir a buscar la pelota más atrás no lograba recordemos Hugo y vos en esto seguramente vas a ser mucho más memorioso y mucho más preciso que yo Guillermo no habitúa a jugar con ese jugador que maneja la historia sino que reparte o sea el lanús el lanús de Guillermo era el lanús 4-3-3 con manijas repartidas el Boca que manejó Guillermo también casi siempre fue 4-3-3 o sea nunca él hizo recaer en sus planteos el fútbol en un jugador para que a partir de ahí me manejen la historia o sea el técnico tampoco disfruta a ver yo creo que el técnico tampoco ve que tiene un riquelme yo creo que si Guillermo y tiene un riquelme bueno adapta y entonces hace 3 volantes 1 por adelante y 2 puntas pero él no siente que Tevez esté con ese tipo de condiciones Diego o sea él puede reclamar algo para lo cual el técnico no lo ve es que Tevez desde el peso específico que tiene Tevez o de la chapa que tiene uno da la sensación que eso implícitamente está en condiciones de darlo pero no lo da esa es la cuestión es cierto que el mellizo nunca tuvo un jugador que le maneje el equipo en algún momento Lanús era Valeri en otro momento él retrasaba a Silvio Romero pero digamos era un equipo que tenía un rasgo definido sin un jugador determinante totalmente acá Tevez parece serlo por teoría no lo es en la práctica claro yo lo que creo de esta frase Diego es que Tevez sabe muy bien lo que significa cada vez que habla no es lo mismo que hable Tevez que que hable otro futbolista Tevez es aunque no tenga la cinta el jugador más importante en lo que refiere a la trascendencia Tevez si no es el capitán imagino yo que debe haber sido por algo que acordó con Guillermo porque él lo quiso de vuelo no sé hasta qué punto no habrá querido sino capaz que no le convenía como para decir esta es mi primera muestra de bajada de perfil ¿no? bien Tevez hoy al decir todos saben que no soy nueve si me dan a elegir quiero hacer enganche está condicionando a Guillermo al divino botón porque Guillermo no lo quiere de enganche Guillermo lo puso el otro día de enganche porque no estaba Cardona si no no lo hubiera puesto de enganche entonces para mí Tevez en un momento en el cual está acusado de ser un líder negativo por lo que habla y además por lo que juega mete una fichita más al divino botón porque todos sabemos que el mellejo lo piensa de nueve porque no tiene otro porque cree que es mejor que los que tiene pero por qué digo esto mira que yo siempre banco a los que terminan diciendo lo que sienten porque para mí Tevez prefiere tirarse atrás jugar divertirse un poco tener más contacto aparte jugar en boca hoy de nueve solamente Benedetto lo puede hacer porque es el único que le puede seguir el ritmo a Pavón es imposible seguir el ritmo a Pavón con la edad de Tevez porque Pavón va 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 y si llega llega y si no él patea y tira el centro porque él está a otra velocidad y tiene otra energía yo banco que diga lo que siente pero hay momentos donde vos tenés que servir porque hoy está en el ojo de la tormenta Tevez hoy Tevez está juzgado hasta por el de boca olvidate los que no lo los que no lo quieren por por porque son de River los que no lo quieren porque hay una cuestión política detrás porque Tevez hoy es un referente político para muchos es juzgado por los de boca hoy Tevez no se al pedo hace eso Tevez no quieren que Tevez hable más me parece no les gusta que declare Tevez vos fijate es más a ver perdóname Lucas hace ya participar por favor a la gente dale nuestra cuenta de Twitter arroba notodopásate y se les preguntamos ¿qué debe hacer Guillermo con Tevez? pueden opinar con el hashtag Apache NTP por ahora 72% dejaron el banco 23% ponerlo de enganche como pide Carlitos y el 5% seguir lo que está haciendo es transferir responsabilidades Tevez hoy dijo yo estoy jugando mal por culpa de él y no por mi culpa no hubo autocrítica pero el día que tenga que jugar como él dijo cuando ya jugó de enganche tampoco salvó el equipo hay que ver hay que ver lo que hace Guillermo ahora si hace lo que hace Sampaoli con Mascherano después de que Mascherano dice que yo quiero jugar de 5 o si se planta es un momento importante para que Guillermo muestre si es el que manda realmente Tevez tevez saber lo que va a hacer Guillermo para mí vos como entrenador pensabas en el partido que viene y a Tevez no lo tiene así que tiene que pensar en talleres porque ustedes están planteando una cuestión como si Tevez estuviera para la mesa porque Tevez habló hoy pero me parece que lo más lo que se tiene que ocupar el técnico y Boca entero hoy es en talleres porque es el partido del campeonato y no está Tevez si queremos derivar si queremos derivar toda esta cosa pero Kike si Boca juega bien sin Tevez con talleres si Boca juega bien sin Tevez contra Junior si Boca juega bien con defensa y justicia sin Tevez el equipo que está funcionando perdón pero Kike marca algo brillante Kike marca algo brillante lo de Tevez es más periodístico que el mundo Boca sin duda para el mundo Boca el partido del domingo es clave si Boca el domingo pierde pierde el campeonato y no sé si no lo gana Independiente eso es lo que queremos instalar aparentemente pero no es un golpe de efecto vos después perdés con el River sacás un punto de casualidad con los tucumanos perdés con talleres que para mí talleres mano a mano si no lo chorean la boca le gana es hacer Kike extrañaba la afa botera y no era golpe de efecto el año pasado que lo alcanzó River y potencialmente estuvo arriba River de Boca y Boca le terminó sacando 7 puntos a mí me da la impresión lo alcanzó River y lo pasó y por qué no puede pasar ahora pero Boca después le terminó ganando por 7 puntos está bien y querés que te cuente otra la del 2006 querés que te la cuente contame la del 2006 ¿qué pasó? contala si la querés contar con el estudiante ¿qué pasó? ah pero 2006 en la historia vos que cada vez que nos metemos en la historia rompe los puños pero si la de la última vete la última la ha perdido River me parece que pasa esto queremos instalar continuamente cuando Boca está bien o está a un paso queremos instalar todos son contra son todas contra contra Boca contra Boca si pasa esto si pasa lo otro si pasa lo otro pero por favor es así pero no debes ser así si seamos lógicos porque no va a ser futurología ni quiero decir pensad en el partido que viene quiero decir que este programa estuvo 8 días sin hablar de la fagostera es todo un récord muy bien hoy terminó pues juega la selección hoy terminó pero bueno yo soy de efecto también dijiste si no 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 dijiste pará 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 antes de esta gafa bostera que es bostera por más que Luca diga otra cosa la gafa es bostera porque eso está claro porque tiene lugares en todos los puestos de poder tiene lugares preponderante Boca no jodamos la gafa es bostera después se ha ido a la cancha pierde algún partido pero la gafa es bostera muy bien y lo sabemos todos y lo saben los de Boca también después capaz que los de Boca reniegan por ello pero lo saben más allá de que la gafa es bostera toda la vida cuando va a jugar un equipo chico a la cancha de Boca piensa en y si hacemos un buen partido y no nos curran podemos ganar mirá que lo piensan también no hace falta ir a talleres si el domingo fuese Racing a la cancha de Boca 6 puntos yo digo blanco ponete la pila porque el domingo no duermen como nos durmieron el día del penal ateo si rebobinamos ¿sabes quién dirige? ¿sabes quién dirige? Beligoy dirige bueno si rebobinamos ya está ya está instalando que Beligoy va a bombear para Boca perdón ya está instalando que Beligoy va a bombear para Boca ¿sabes que no son felices? lo contrario ¿sabes que no son felices? esto me demuestra que no son felices habla bien periodísticamente pero esto me demuestra que no son felices espera espera no vamos a rebobinar 30 segundos Flavio dijo acá hace 30 segundos si no lo chorean Talleres le gana a Boca ¿no dijo? puede ser un partido interesante si no lo chorean no le gana porque es mejor equipo le gana porque es mejor equipo le gana porque es mejor equipo porque ya le ganó a Boca perdón perdón para 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 me hice un poco de ruido Beligoy dirige si ¿no es el partido más importante de la fecha? se supone que si ¿y quiénes son los árbitros mejor rankeados? ¿está en el podio Beligoy? no no están ni entre los primeros tres no o sea ¿hay algún condicionante por el cual los tres o cuatro primeros del ranking no puedan dirigir el mejor partido y un partido probablemente clave para el destino del campeonato? paso la fecha arbitral Pitana designado hoy al mundial dirige Defensa River Echenique dirige Independiente Atlético Tucumán Echenique Mastranger lo dirige Lanusa Lorenzo Beligoy Boca Talleres a ver qué más Delfino dirige Belgrano Racing ¿quién dirigió el último partido de Boca? Delfino Delfino ¿en Tucumán? ¿en Tucumán? sí en Tucumán para en Tucumán por el cual no podría volver otra vez digo para ir descartiendo ¿en Tucumán Merlos no fue? no el otro el mismo que dirigió cuando se suspendió el partido de Boca River Herrera Herrera Darío Herrera Darío Herrera bueno estaría afuera ahora después lo demás ¿quiénes eran los candidatos para dirigir Boca River? ¿estaba Rapalini? Rapalini dirige Bodicruz Colón no podría dirigir Rapalini ¿por qué Rapalini dirige Bodicruz Colón? si supuestamente cuando estaban para la Supercopa eran Lustó, Pitana y Rapalini y Rapalini fue el cuarto claro o sea Pitana ¿dónde está? ¿está en FIFA? ¿dónde está? no, Pitana dirige a River Pitana dirige Defensa River no, no, está bien bueno bueno, listo estamos tirando la moneda al aire por ahí una de esas sale bien y van a decir ¿viste que dirigió bien? ya saben muchachos si el partido es un buen partido de Beligoy no vamos a decir nada pero está bien Beligoy no metas un error contra nunca acá tenemos un programa de dos horas no hacemos un festín pero no te parece que dirigía pero no te parece que debería dirigir el mejor o los mejores yo le pregunto al sector de River ¿cómo dirigió perdón ¿cómo dirigió Beligoy River La Luz? silencio no me acuerdo ¿cómo dirigió Beligoy River La Luz? ganó la Luz 1 a 0 hace un par de fechas el último sobrio sobrio hubo una jugada polémica del penal hubo una jugada polémica de un posible penal a ver quiénes se hicieron presentes dándole una muestra de apoyo a lo que escribía Gonzalo Higuaín y además es muy probable que después del corte relacionado con el tema selección tengamos una comunicación telefónica de alguien que dice hola ¿qué pasa conmigo? ya venimos importante vamos a charlar con Agustín Marquesín Agustín querido ¿cómo te va? buenas noches Diego Díaz te saluda ¿qué tal Diego? buenas tardes buenas noches ¿cómo estás? bien 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 muy bien acá recién llegaba la entrada tranquilo todo tranquilo gracias a Dios bueno ¿cómo te sentís vos en este momento? ¿te sentís parte de la selección? ¿te sentís ya fuera de la posibilidad del mundial? no aparte aparte porque bueno obviamente estuve en el proceso de eliminatoria estuve cuando se logró la clasificación estuve en varios partidos y nada estoy trabajando acá en mi club para obviamente tratar de ser convocado ¿no? de estar ahí a la altura de las circunstancias creo que estoy haciendo las cosas bien cuando los fines de semana acá y bueno ojalá Dios quiera que Jorge evalúe eso y que me tenga en cuenta ¿no? que eso es lo más importante ¿y sentís como que que hoy hay muchos que dan por descontado o que le atribuyen muchas posibilidades a Caballero como como parte integrante de ese trío de arqueros que irían al mundial? No, pero te repito yo no me bajo de ese marco ¿no? es que estar en el mundial para mí es muy importante ¿no? es un premio es algo increíble sería un sueño de toda mi vida imagínate que en la última fecha de Línea Tres me tocó traer el nacimiento de mi hijo por estar ahí y para mí es lo más grande que hay el regalo más grande que le puedo dar a mi familia a mi hijo y sería un sueño increíble lucho para eso voy a luchar hasta el último momento y no voy a bajar los brazos porque es lo que es lo que más deseo con el alma ¿Vos sentís que tuviste todas las oportunidades que deberías haber tenido? Sí creo que la verdad porque se ha portado siempre muy bien conmigo como te decía recién estuve en el proceso de eliminatorias con él entonces me siento parte de él porque bueno se logró el objetivo estuve en el proceso jugué en un solo partido obviamente pero como le dije siempre un partido no te define ni como arcano ni mucho menos hace mucho tiempo que estoy atajando acá en México desde que estaba en la NUS yo mismo hace 10 años que estoy jugando en primera división y siempre traté de mantenerme al 100 y tratar de estar bien y hoy me toca tener un presente muy bueno acá en América que estoy muy agradecido que es lo enorme de lo grande que es ¿no? Sí hay una realidad que te avala además del gran arquero que todos por lo menos los que estamos en esta mesa sabemos que sos y de las participaciones que has tenido en todas las convocatorias y es que no sé por lo menos desde que terminó el Mundial pasado a este Mundial prácticamente no ha faltado nunca en el arco ya sea del Santo Laguna o de la América algo que bueno lamentablemente no han tenido la suerte ni Chiquito Romero ni tampoco Caballero la actividad tuya es permanente Sí eso es lo que también obviamente me fue contento el hecho de jugar cada fin de semana para cualquier jugador es muy importante más probablemente por un arquero la realidad es que Chiqui es el arquero que ha logrado estar en selección por su trayectoria por todo lo que lo que ha hecho por la alegría que nos daba a todos los argentinos por ser sinceros obviamente que todos nos ponemos muy contentos cuando la selección gana y nada realmente se lo merece o sea trabajaba muy bien siempre como para todos después bueno obviamente la selección siempre es de mérito y uno trabaja para estar entonces si el técnico considera que uno sería una experta en su club yo creo que por decantación la oportunidad va a llegar otra vez sentí que que por ahí se te pudo haber juzgado por aquel partido contra Nigeria donde en ese segundo tiempo la selección de mal rendimiento en líneas generales sufre cuatro goles vos en el arco los pagás como arquero pero bueno en definitiva es algo parecido a lo que le pasó a Wilfredo Caballero este martes donde en un segundo tiempo con un seleccionado que juega mal también él recibe muchos goles Sí, es difícil son golpes duros para todos y obviamente para mí también lo fue porque uno espero tanto su oportunidad y de repente encontrarse una oportunidad que por ahí las cosas no salen que es un partido típico como le tocaba a Willy en este momento pero te repito tengo por años 70, 80 partidos acá en América y creo que vengo haciendo las cosas bien no se puede jugar a un jugador por un partido que tenga mal o no se le puede jugar por decir porque en un partido ya se merece un jugador ir al mundial creo que la evaluación la debe hacer el técnico con tranquilidad y saber qué va a ser lo mejor para nuestro país qué va a ser lo mejor para todo y si me toca estar la verdad que voy a estar feliz y si no me toca estar apoyaré porque es un grupo que la verdad que es un grupo excelente hay muchos jugadores que uno quiere mucho y quiero lo mejor para ellos ¿Sentís que deberías tener un lugar entre los tres arqueros que van a tener la suerte de ir a Rusia? Voy a trabajar para eso voy a trabajar para convencer al entrenador que uno puede estar cada fin de semana uno sabe que tiene que rendir para que el entrenador lo observe y sé que Jorge debe todo así que bueno ojalá Dios quiera que pueda rendir acá para poder estar y lograr el sueño que tengo mío y el de mi familia de poder ir algún día Marquezín si hubiese estado en la Argentina en un grande como Boca quizás ¿querés que te hubieses seguido más de cerca el cuerpo técnico? yo creo que ellos me siguen de dos maneras pero obviamente quien está allá y por ahí la prensa obviamente ve muchísimo más la gente vería muchísimo más por ahí si tuviera el presente mío en un equipo de allá seguramente sería todo muy diferente porque bueno la gente no se queda solamente con el partido enifera sino con todo lo que uno hace durante el año y eso creo que es al fin y al cabo lo más importante y lo que te lleva a tener la posibilidad de estar en la lista final creo que sería importante porque la pista pública siempre es importante pero entiendo que en este caso Jorge tiene una posibilidad muy grande para saber y observar y ver lo mejor o lo que le puede dar uno dentro lo que uno le da al equipo dentro del fin de semana y se le puede dar la selección también Agustín es entendible que faltando tan poco tiempo para el Mundial cada pregunta que te hagamos también vos vas a resguardarte porque todavía tenés posibilidades porque faltan siempre ponemos el cartelito 77 días ¿cuántos? 77 77 tiene toda la lógica y vos te vas a aferrar a esa posibilidad que tenés pero hay algo que a mí de hecho el otro día lo dije y no me cierra tanto y no lo entiendo que es esto de que justamente faltando tan poco para el Mundial y habiendo tenido tiempo y habiendo sido bastante constante en la convocatoria de arqueros convoque a un arquero como caballero que no había sido nunca convocado y ataje como titular contra Italia y tenga la posibilidad por una cuestión de lesión pero la posibilidad al fin de atajar contra España también le hicieron a él 4 o 5 le hicieron ¿cuánto le hicieron a caballero? 5 y a vos quedó como que te estigmatizó todo el mundo como los 4 goles a Nigeria y a mí me parece que es injusto que durante tanto tiempo se le hayan dado chances a algunos jugadores en realidad chances de estar porque no chances de jugar vos jugaste un solo partido en tu vida de la selección argentina para mí es injusto eso de que por un partido ya seas parte casi y te lo digo con respeto porque para mí vos sos de los mejores arqueros argentinos que hoy casi como que digamos ya está va el caballero porque la rompió contra Italia y el tercero va a ser Guzmán que encima también es injusto para con Guzmán que no tuvo ninguna chance fue siempre el arquero que compartía plantel y nunca tuvo una chance o sea tuvieron chance otros menos él ¿cómo lees todo esto? No, entiendo entiendo tu postura obviamente como te decía recién no hay que lo que piensan de un partido vos sos periodista nadie sabe bien de que un partido o sea un jugador no es bueno por jugar solamente un partido bien o un chico que debuta ya no es crack por tener un partido bueno el primer partido bueno o el primer partido malo hace mucho tiempo que estoy jugando sé que el puesto del arquero es el puesto más ingrato y convivo con eso lamentablemente es así pero hoy me presento acá en el club es muy bueno la gente gracias a Dios me tira acá en América me siento muy bien estoy contento agradecido entonces si uno uno cree que si uno hace las cosas así y sigue la silla en su club la oportunidad va a estar yo no bajo los brazos creo que la lista no está cerrada para nada te repito lo que pasó con Nigeria fue un partido atípico al igual de lo que pasó con España son golpes duros para todos a mí inclusive está bien el partido y realmente para mí también un golpe porque quiero que a Argentina le vaya bien porque en definitiva es lo que queremos todos el sueño de todos estar bien para el mundial y llegar de la mejor manera pero creo que estas cosas los golpes estos son los que te unen y ojalá Dios quiera como te decía recién la posibilidad de volver a estar tener razón y coincido que se me jugó demasiado parece que fue el partido en Nigeria soy de analizar mucho los goles y sé que los goles fueron difíciles no soy tonto y sé que por ahí fue un partido atípico Agustín vos sabés que el otro día escuchaba unas declaraciones que ponían de Willy Caballero de hace algunos meses una entrevista que le hacían donde él comentaba que sostenía que un arquero que no es titular en su equipo no sería tan justo que sea titular en la selección que para el arquero es clave tener continuidad esto lo decía Willy Caballero justamente antes de tener la chance como arquero en ese momento le dijeron bueno entonces Romero crees que siendo suplente en el Manchester United no podría ser el titular dijo mirá yo opino por mí yo opino que necesito tener continuidad de hecho hoy Caballero alterna en el Chelsea algunos partidos vos sostenés esto que para un arquero es clave ser titular en su equipo para tener continuidad vos hoy en el América sos titular si bueno obviamente yo me si no yo jugar me desespero me gusta jugar todos los fines de semana y soy consciente de uno estar mejor siempre cuando juega más allá del equipo donde uno juega siempre lo importante es jugar y nada siempre he tenido la posibilidad por ahí de salir de mi país cuando estaba en la nube ahora en México era un equipo que por ahí pelea después no saber si voy a ser suplente o no y siempre más fra la a la titularidad porque creo que es lo que te lleva a gastar en la selección en este caso y es muy difícil ser titular en la selección si vos no sos titular en tu club ¿crees que en el puesto de arquero es más difícil aún ser suplente y tener que jugar en la selección? ¿es más difícil digamos tener un buen nivel siendo suplente en tu equipo que en otras posiciones? si uno analiza lo que ha hecho el Chiquito en los últimos años en los mundiales la verdad le ha ido excelente le ha tenido el apoyo de los entrenadores y lo ha hecho excelente pero si creo que es más difícil ¿no? bueno entonces arquero a pelearla todavía te sentís todavía con chances si no decidimos vamos a pelearla hasta el final como siempre he hecho ojalá yo gira y vamos a luchar por eso Agustín abrazo grande y lo mejor igualmente muchas gracias saludos a todos ahí está Agustín Marquez es una realidad los números avalan la continuidad de un tipo que juega todos los domingos desde hace muchísimos años en el Santo Laguna el buen nivel lo llevó a la América el buen nivel lo llevó a que lo quieran de acá de la Argentina permanentemente si no llegó es por una cuestión de dinero que el club que lo tiene pide porque no se lo quiere sacar encima la última frase no es una gran verdad la última frase más allá de la buena competencia de que le tiró el ojo a Chiquito Romero es la verdad es muy difícil ser el arquero titular en la selección sin tener minutos en tu equipo es muy difícil de comprobar en qué nivel llega un arquero así frase que yo se la comenté a Agustín la había dicho Willy Caballero hace unos meses pero por más que haya atajado los dos mundiales y lo haya hecho bien porque no hay desastrosas situaciones y la realidad hubo es que en algunos casos podemos pensar que hay excepciones a la regla y en este caso Romero pasa a ser un ejemplo mundial ahora estaríamos ya dentro de tres arqueros llevando dos sin continuidad igual para mí no le está apuntando a Romero para mí le está apuntando a Caballero que hoy por hoy tampoco tiene como el bowling que tiró los palos porque justamente a ver Romero sin jugar él habla de los dos mundiales que ha jugado donde no hay absolutamente según él nada para reprochar Flavio dice es inentendible pero pará pero te puedo decir por qué después de ir con Italia estamos diciendo encontramos al arquero número uno no es un pará pero pará te puedo decir por qué te voy a decir por qué para mí es inentendible si vos convocás en todas las convocatorias a Guzmán no está bueno que le des una chance es inentendible